Hola a todos, Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no comenten para saber si seguir subiendo. Esta novela juntos con las otras en el canal no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Después de terminar estas palabras, también miró inquisitivamente a Charlotte Lingling, Kaido y otros, esperando sus respuestas. Después de escuchar la pregunta del mensajero del alma, el pelirrojo también pensó por un momento. Luego habló con fuerza al mensajero del alma. Desde que Monk nos hizo ese tipo de daño antes. Entonces nos resulta imposible resolver nuestros agravios con él. Incluso si sabemos que somos invencibles, lo atacaremos. En ese momento, incluso si luchas hasta la muerte, tendrás que hacer un movimiento. Después de decir esto, también resopló con frialdad. Cuando Kaido y Charlotte Lingling escucharon las palabras de la pelirroja, asintieron pesadamente. Después de ver las expresiones de las tres personas frente a él, el mensajero del alma también entendió lo que estaba pasando. Luego les dijo a los tres. Al observar tu miserable situación anterior, también puedo saber que Monk debe ser mucho más fuerte que tú. Aunque ahora has resucitado, tu fuerza no ha mejorado. Si luchaba contra el monje tan apresuradamente, podría volver a morir. En ese momento, ya no te salvaré más. Después de escuchar las palabras del mensajero del alma, Charlotte Lingling también sintió que el mensajero del alma significaba algo. Luego rápidamente le pidió consejo al mensajero del alma. En ese caso, ¿puedes darme algún consejo y ayudarnos? Después de decir esto, también miró al mensajero del alma con ojos ardientes, esperando la respuesta del mensajero del alma. Después de escuchar la pregunta de Charlotte Lingling, el mensajero del alma también sonrió misteriosamente. Luego habló enérgicamente con Charlotte Lingling, Kaido y otros. Si quieres mi ayuda, debes pagarme. Si no, no me apresuraría a ayudarte. Entonces, incluso si Monk es una persona extremadamente malvada, no interferiré demasiado. Después de decir esta frase, también sonrió levemente. Luego, también esperaron las respuestas de las tres personas frente a ellos. Desde el punto de vista del mensajero del alma, las tres personas frente a ellos no deberían ser demasiado estúpidas. Si alguien es demasiado estúpido, definitivamente no mejorará una fuerza tan poderosa. Cero para flores, así que también esperó a que algunas personas acaran a relucir las cosas buenas. En ese caso, incluso si hiciera un gran esfuerzo, los ayudaría a lidiar con Monk juntos. Los ojos de Charlotte Lingling se iluminaron repentinamente después de escuchar lo que dijo el mensajero del alma. Luego, habló con fuerza al mensajero del alma. No te preocupes, siempre y cuando estés dispuesto a ayudarnos en el futuro. Luego te enseñaremos todas las cosas buenas que tenemos aquí. Después de decir esto, también le dieron unas palmaditas a la pelirroja y a Kaido. Después de recibir la señal de Charlotte Lingling, también se apresuraron a preguntarle juntos al mensajero del alma. El enviado del alma también asintió con satisfacción en este momento y luego habló con las pocas personas frente a él. Ya que eres tan sincero, te ayudaré en el futuro. Pero aquí no estás en absoluto seguro. Después de escuchar lo que dijo el mensajero del alma, Charlotte Lingling, Kaido y los demás asintieron pesadamente. Realmente no es seguro aquí, porque Monk ya ha ocupado este lugar. Si adivinaron correctamente, Monk debió haber ocupado su base de los cuatro emperadores. Aquí ya no hay lugar para ellos. Pensando en esto, los tres también fruncieron el ceño, sintiéndose muy impotentes. El mensajero del alma también sonrió levemente en este momento y luego habló. Tengo un lindo lugar aquí, no sé si a ustedes les gustaría ir allí. Las palabras del mensajero del alma 283 también hicieron que Charlotte Lingling, Kaido y otros levantaran la cabeza al instante. Luego también instaron al mensajero del alma a que dijera algo. En este momento, el mensajero del alma también fingió ser misterioso y habló con fuerza de varias personas. Este lugar es el nuevo mundo, hay muchos tesoros y energía en el nuevo mundo, e incluso hay mucha gente fuerte. Cuando vayas allí, definitivamente podrás reclutar a muchas personas fuertes para que te sirvan. Incluso puede restaurar su fuerza a su estado original e incluso volverse más fuerte. Después de escuchar las palabras del mensajero del alma, Charlotte Lingling, Kaido y otros también agradecieron al mensajero del alma. El mensajero del alma también se puso de pie lentamente en este momento y luego habló con varias personas. Ya no tienes que agradecerme, no tengo nada más que decir. Envíen a Buda al oeste, levántense todos, los llevaré al nuevo mundo. Después de escuchar lo que dijo el mensajero del alma, Charlotte Lingling, la pelirroja y los demás se pusieron de pie rápidamente. Miró al mensajero del alma con cara seria. En este momento, el enviado del alma simplemente chasqueó los dedos y apareció un canal vacío. Luego entró lentamente. Charlotte Lingling, la pelirroja y los demás también se miraron y los siguieron con valentía. Cuando reaparecieron, también llegaron al nuevo mundo. El mensajero del alma también habló con varias personas en este momento. Está bien, te envié aquí, ¿qué hacer a continuación? Puedes pensarlo tú mismo. Fui a buscar a Monk. Después de que mate a Monk, debes cumplir tu promesa. Dame todos los tesoros que hayas obtenido. Después de que terminaron estas palabras, su figura también se disipó en el aire. No le dio a Charlotte Lingling ni a las pelirrojas la oportunidad de responder en absoluto. Después de que varias personas vieron partir al mensajero del alma, también comenzaron a mirar a su alrededor. Solo escuché que Kaido también habló en este momento. ¿A dónde vamos ahora todos? Después de escuchar la pregunta de Kaido, Charlotte Lingling también miró hacia la isla que tenía delante y luego habló. No estamos familiarizados con el lugar aquí, así que busquemos un lugar cercano para descansar. Ahí está. Después de decir esto, Charlotte Lingling también señaló hacia adelante. Después de escuchar lo que dijo Charlotte Lingling, Kaido y el duro pelirrojo asintieron pesadamente. Luego, los dos también lo siguieron y avanzaron juntos. Dos, seis. Pronto ellos también llegaron a la isla. Después de llegar aquí, los tres también confiaron en su fuerza para construir aquí varias casas de madera con árboles rotos. Después de eso vivió aquí. Y Monk siguió deambulando por el nuevo mundo y también vio muchas cosas extrañas en los últimos días. Hay algunos manatíes que pueden practicar artes marciales y semillas que pueden usarse como bombas. Incluso algunas conchas se pueden utilizar con diferentes efectos. Esto también hace que Monk se sienta muy interesante. Pero aunque sea interesante verlo mucho, resultará aburrido. Monk también empezó a visitar diferentes lugares. Ese día, también vio al tipo algo ilusorio frente a él. Posteriormente, Monk tampoco estuvo preparado para tratar con ellos. Porque Monk puede ver por las cejas de la otra parte que no es una buena persona con quien llevarse bien. Hay una expresión lúgubre entre las cejas de esta persona y su nariz todavía está aguileña. Es extremadamente difícil llevarse bien con una cara así. Entonces Monk estaba a punto de irse, pero el tipo fantasma 10 estaba justo detrás de él. Pronto llegó a Monk, Monk también frunció el ceño al ver esto. Luego le dijo al mensajero del alma con voz fría. ¿Quién eres? ¿Por qué seguirme? Después de decir esto, Monk también se sintió extremadamente irritable. Aquí, una persona que no está familiarizada con el lugar aparece de repente en el camino, y nadie se sentirá cómodo cuando se encuentren. Después de escuchar las palabras de Monk, el mensajero del alma también se rió a carcajadas. Luego habló enérgicamente a Monk. Si no cambias tu nombre cuando caminas, no cambias tu apellido cuando te sientas, me llamarán mensajero del alma. Esta vez vine a ti porque iba a llegar a un acuerdo contigo. Después de escuchar esas palabras del lunático frente a él, Monk también le dijo al mensajero del alma con voz fría. ¿De qué estás loco? Dime, ¿qué te debo otra vez? Después de decir esto, Monk también miró con indiferencia al mensajero del alma. Monk también tiene la idea preconcebida de que el mensajero del alma es un lunático. Nunca lo he conocido en absoluto. Pero este tipo ha estado clamando por ajustar cuentas consigo mismo. ¿Este no es un loco? ¿Quién es un loco? El mensajero del alma también habló con dureza a Monk después de escucharlo llamarlo lunático. Sé que debes sentir mucha curiosidad por saber por qué aparecí de repente aquí. A decir verdad, también conocí a Charlotte Linlin y otros. Después de escuchar las palabras del mensajero del alma, Monk frunció el ceño al instante. Ya había matado a Charlotte Linlin, Kaido y otros antes. ¿Por qué el mensajero del alma frente a él todavía decía que vio a Kaido, Charlotte Linlin y otros? Esto desconcertó a Monk. Luego le preguntó al mensajero del alma. ¿Qué está pasando? ¿No he matado ya a ese tipo? Después de terminar estas palabras, esperó la respuesta del mensajero del alma. En ese momento, el mensajero del alma también sonrió insondablemente. Luego respondió a Monk. Antes, de hecho habías matado a Kaido, Charlotte Linlin y otros. Sin embargo, fui a ayudarlos a resucitar y ahora pueden volver a moverse libremente. Entonces, no tienes por qué sorprenderte tanto, y esta vez vine a dispararte por su encomienda. Después de decir esto, también le sonrieron fríamente a Monk. Después de escuchar las palabras del mensajero del alma, Monk frunció el ceño al instante. Cuando el chico frente a él dijo esas palabras, también demostró que la otra parte quería ser su enemigo. En ese momento, Monk también pensó que no había necesidad de pelear con él. No importa cuán desenfrenado sea este tipo, puede perdonarlo. Pero este tipo dijo que quería ayudar a Kaido, Charlotte Linlin y otros. Entonces no puede mantener sus manos sobre él. A continuación, Monk también matará al tipo que tiene delante. Para disuadir a la revivida Charlotte Linlin y otros. Después de tomar una decisión, Monk se apresuró a avanzar sin decirle una palabra. Al ver esto, el mensajero del alma frunció el ceño al instante. No esperaba que Monk ignorara tanto las artes marciales. Luego corrieron a enfrentar el ataque de Monk. Monk dio dos golpes de un solo golpe y también golpearon juntos con fuerza. Luego, las dos partes también retrocedieron tres pasos. Monk frunció el ceño cuando vio que el mensajero del alma solo había llegado a esos tres escalones. A través del ritmo de retirada del oponente, se puede ver que la fuerza del oponente es similar a la nuestra. Así que Monk también sintió que el siguiente paso era un poco complicado. Es demasiado difícil seguir luchando con ello. Si no peleas con él, este tipo seguirá desenfrenado. Y luego este tipo terminará trabajando con Charlotte Linlin y otros. Todavía enfrentaré el asedio de este gente. Al pensar en esto, Monk apretó los dientes, se volvió cruel y volvió a correr hacia adelante. El cuchillo largo que tenía en la mano estaba fuera de su funda, y rápidamente atacó y sacó el cuchillo. Al ver esto, el mensajero del alma lo evadió apresuradamente. Pudo luchar con Monk, pero no pudo usar su puño para lidiar con la espada. Si realmente hizo eso, entonces sin duda es un tonto. Monk también resopló con frialdad cuando vio al mensajero del alma retirarse. Después de eso, continuaron persiguiendo la victoria, y los dos también cambiaron cientos de millas entre persecución y persecución. El mensajero del alma también comenzó a llorar en secreto. Si hubiera sabido que ese era el caso, se habría ido con un arma. En lugar de luchar físicamente contra Monk. Aunque su cuerpo a veces se ahueca, sigue siendo sólido. No hay forma de esquivar el ataque de Monk por una falsa casualidad. Monk también vio la debilidad del mensajero del alma y siguió persiguiéndolo y pirateándolo. Seguramente matará al mensajero del alma. El mensajero del alma también siguió huyendo hacia la distancia. Persiguiendo y persiguiendo a Monk sintió que algo andaba mal. Porque el alma mensajera parece tener un propósito. De hecho, siguió corriendo hacia adelante. Esto hizo que Monk también empezara a sospechar. Entonces Monk también se detuvo en seco. Pero el mensajero del alma no se detuvo, seguía corriendo hacia adelante. Al ver esto, Monk volvió a fruncir el ceño. Luego alcanzó al mensajero del alma y lo cortó de un solo golpe. Quería cortarle la cabeza al mensajero del alma. Pero el enviado del alma ya había obtenido el arma que había preparado. Vi que él también sacó esa arma en ese momento, Lille, resistió el ataque de Monk. Monk también frunció el ceño después de ver al oponente sacar el arma. En su corazón, también maldijo la astucia del mensajero del alma. No es de extrañar que la evasión y el escape del enviado del alma en este momento tuvieran un propósito. Entonces Monk retrocedió unos pasos, apretó con fuerza su arma y miró al mensajero del alma con una mirada feroz. El mensajero del alma también levantó la lanza en este momento y luego apuntó con la punta de la lanza a Monk. Luego le dijo a Monk con frialdad. Fue realmente injusto en este momento. Tienes armas de tu lado, pero yo no tengo armas. Ahora que tengo el arma en mis manos, somos justos. Entonces ya no querrás esconderte más. Si escapas en este momento, te menospreciaré. Después de decir esto, también miró a Monk con crueldad. Monk también resopló con frialdad después de escuchar las palabras del mensajero del alma. Luego le dijo fríamente al mensajero del alma. 567 contigo como un desperdicio, ¿crees que puedes hacerme algún daño? La razón por la que di un paso atrás fue para ver el efecto del arma de lanza en tu mano. Cuando me entere, definitivamente te mataré. Cuando llegue el momento, no te quejes ni te quejes, déjame perdonarte la vida. Después de decir esto, Monk también limpió la hoja con la mano. Luego miró fríamente al mensajero del alma frente a él. El enviado del alma también tenía una expresión arrogante en su rostro en este momento. En su opinión, ya tiene el arma. Entonces no hay nada grandioso en este tipo Monk. Puedo destruirlo por completo sin siquiera sudar. Después de pensar en esto, dejó de hablar y corrió hacia adelante, apuntando con su lanza a Monk. Monk también retrocedió unos pasos rápidamente en ese momento, cortando hacia arriba con el cuchillo largo. Las dos armas también chocaron allí en este momento, y luego las dos se retiraron una tras otra. Monk también escupió una bocanada de sangre de repente y el mensajero del alma tampoco se sintió bien. Después de retroceder vigorosamente unos pasos, también miró la boca del tigre que ya estaba sangrando. También está muy agradecido de no haber sido tan impulsivo en este momento. Si fuera impulsivo, es posible que se hubiera roto el brazo hace un momento. De modo que Monk aprovechó la oportunidad para matarlo directamente. No quería encontrarse con ese tipo de situación, y luego él, Bask, también puso los ojos en blanco. Luego habló con Monk. Tú y yo, transformemos nuestra hostilidad en amistad. No es bueno seguir peleando. No hubo ningún conflicto entre tú y yo. Pero si sigue así, es un poco inapropiado. ¿No lo crees? Después de decir esto, también sonrió levemente, expresando que era muy amable. Cuando Monk escuchó las palabras del mensajero del alma, maldijo en secreto la desvergüenza del mensajero del alma en su corazón. Habiendo obtenido una ventaja hace un momento, comenzó a clamar sin parar. Ahora que descubre que su fuerza es comparable a la suya, comienza a admitir la derrota, ¿cómo puede existir algo tan hermoso? Incluso si el enviado del alma se arrodillara allí y suplicara clemencia hoy, Monk no lo dejaría ir. En ese momento solo escuché a Monk hablar fríamente con el mensajero del alma frente a él. Hoy nuestros lazos se han resuelto, así que no pierdas el tiempo hablando conmigo. Debo matarte. Después de decir esto, también corrió hacia adelante. Luego resopló fríamente al tipo que estaba delante y empezó a querer matarlo. Después de escuchar lo que dijo la otra parte, el mensajero del alma también suspiró impotente. También sabía que la otra parte había decidido luchar con él hasta la muerte. Luego también suspiró y luego caminó lentamente hacia adelante y miró a la otra parte con cara seria. Ya ha decidido que no debe morir aquí. Al ver que el mensajero del alma ya no suplicaba clemencia, Monk asintió con satisfacción. Aunque Monk desprecia al mensajero del alma, Monk desprecia aún más al mendigo. Comparando a los dos, el mensajero del alma es aún más fuerte. En ese momento, Monk y el mensajero del alma también se estaban enfrentando allí, y nadie actuó primero. Todos están esperando que el oponente haga un movimiento primero y luego se adapten ellos mismos a la situación. El mensajero del alma no puede esperar más. Vi que él también sostenía una lanza larga en este momento y rápidamente me dirigí hacia el frente. Monk también levantó su largo cuchillo y se preparó para enfrentarlo. Cuando las dos armas chocaron, también se escuchó un sonido metálico. Luego, los dos también se retiraron extremadamente, Monk tampoco esperaba que el mensajero del alma tuviera algo de fuerza. Parece que tengo que trabajar más duro para matarlo. De lo contrario, el mensajero del alma definitivamente se convertirá en un problema grave de su lado después de esto. Entonces Monk también puso todas sus fuerzas en el largo cuchillo. Entonces su figura brilló rápidamente y se acercó detrás del mensajero del alma. El mensajero del alma también se congeló en su lugar de inmediato. No esperaba que la velocidad de Monk fuera tan rápida. Luego, también levantó apresuradamente su lanza y la empujó detrás de él. Quiere bloquear el ataque de Monk. Monk también sonrió fríamente cuando vio esto, y el cuchillo largo evitó fácilmente el bloqueo de la lanza larga. Luego abrió el abdomen del mensajero del alma con un cuchillo. También hubo una herida penetrante en el mensajero del alma de inmediato. El mensajero del alma también avanzó decenas de pasos rápidamente mientras se agarraba el abdomen. Luego volvió la cabeza y miró a Monk con crueldad. Monk también le dijo fríamente al mensajero del alma en ese momento. Ustedes ayudan a los cuatro emperadores sin ningún motivo, entonces tendré que matarlos. Si no, alimentará tu arrogancia. Después de decir esto, Monk volvió a correr hacia adelante, queriendo golpear al perro en el agua. Después de escuchar las palabras de Monk, el mensajero del alma se rió con arrogancia. Luego se dio la vuelta para evitar el golpe de Monk y luego saltó rápidamente. Monk tampoco le prestó mucha atención. Porque, en opinión de Monk, el mensajero del alma también ha resultado gravemente herido. Cero para flores, solo necesito prestar un poco de atención para matar al mensajero del alma. Pero, ¿quién hubiera imaginado que el mensajero del alma escaparía de aquí a través de un canal espacial? Monk también empezó a culparse a sí mismo inmediatamente. Si estás más atento de tu lado, definitivamente no dejarás escapar al mensajero del alma. Pensando en esto, también dejó escapar un largo suspiro. Luego se volvió impotente y caminó hacia la distancia. Su objetivo principal ahora es encontrar un lugar para vivir en el nuevo mundo para poder vivir aquí. Si no, mucho menos enfrentarse al mensajero del alma y a los cuatro emperadores. En cuanto así podrá seguir sobreviviendo en el nuevo mundo, sigue siendo una cuestión de opinión. Con esto en mente, Monk empezó a buscar un lugar donde vivir. Y el mensajero del alma también salió lentamente del canal espacial. Cuando salió del pasaje espacial y caminó hacia adelante, su cuerpo de repente se quedó flácido y cayó al suelo. Al ver esto, los cuatro emperadores que estaban a un lado se apresuraron hacia adelante. Solo escuché que Kaido también le preguntó al mensajero del alma en este momento. Mensajero del alma, ¿qué te pasa? ¿Por qué sufriste una lesión tan grave después de haberte ido por tan poco tiempo? Charlotte Lindling y el duopel y rojo también estaban muy desconcertados. Rara vez se encuentran personas tan poderosas como mensajeros del alma en el nuevo mundo. Incluso si existe ese tipo de persona poderosa luchando contra el mensajero del alma, no vencerá al mensajero del alma tan fuerte y tan rápido. El mensajero del alma también levantó lentamente la cabeza a Kierkei, al ver la curiosidad de los tres. Luego les dijo impotente a los tres. Ya que ustedes tres tienen curiosidad, déjenme decirles algo. Después de que el mensajero del alma terminó de hablar, también dejó escapar un largo suspiro. Después de escuchar las palabras del mensajero del alma, Charlotte Lindling, Kaido y otros. También abusó apresuradamente el oído, queriendo escuchar lo que estaba pasando. Solo escuché al mensajero del alma hablarles con fuerza a los tres en este momento. Cuando salí, también vi al atroz monje que mencionaste. Y también compitió con él. Después de escuchar las palabras del mensajero del alma, Charlotte Lindling, Kaido y otros no pudieron evitar encoger sus pupilas. Tenían miedo de que Monka hablara mal de ellos tres delante del mensajero del alma. Pero después de pensarlo de nuevo, me di cuenta de que no necesito preocuparme por eso. Ahora que Monka ha etiquetado así al mensajero del alma, no hay necesidad de considerar esas cuestiones. Posteriormente, los tres también comenzaron a escuchar atentamente el mensaje del mensajero del alma. Solo escuche al mensajero del alma decir impotente en este momento. Después de competir con él, también descubrí que la fuerza de esta persona es extraordinaria. Es increíble que haya podido lastimarme así. Antes, pensé que ustedes tres estaban exagerando. Inesperadamente, Monk realmente tiene una fuerza tan poderosa que parece que tenemos que trabajar más duro para cultivarla. Intenta que Monk no te reprima en el futuro. Después de decir esto, el mensajero del alma también miró a Charlotte Linlin, Kaido y otros con ojos ardientes. Después de escuchar las palabras del mensajero del alma, Charlotte Linlin y Kaido asintieron una y otra vez. Posteriormente, también comenzaron a instar al mensajero del alma a que les elaborara un plan de entrenamiento. Después de escuchar la insistencia de varias personas, el mensajero del alma también se sintió muy impotente. Luego, primero estabilizó la lesión y luego formuló un plan de entrenamiento para Charlotte Linlin, Kaido y otros. Luego déjelos practicar solos. Y él mismo encontró un lugar escondido para recuperarse de sus heridas. Ahora ha convertido a Monk en su enemigo de vida o muerte. Mientras viva, Monk debe morir. Y Kaido y Charlotte Linlin también están extremadamente felices. Porque, en su opinión, a continuación podrán relajarse un poco. Se suponía que serían ellos tres luchando contra Monk. En la próxima versión 0-9, habrá otro poderoso aliado. Y este aliado parece odiar a Monk incluso más que ellos. Esto hizo que Charlotte Linlin y Kaido se llenaran de alegría. Luego, también se calmaron rápidamente y comenzaron a practicar de acuerdo con el plan de cultivo formulado por el mensajero del alma. Pasó lentamente un mes y Monk no fue a buscar a Charlotte Linlin, la mensajera del alma y otros. Porque, en opinión de Monk, estas personas no tienen por qué encontrarlo por sí mismas. Serán como moscas molestas, y acudirán a ellas por iniciativa propia. Así que Monk también está esperando que tomen la iniciativa de entregárselo en su puerta. Entonces Monk podrá matarlos a todos. Después de más de un mes de práctica, la fuerza de Charlotte Linlin, Kaido y otros también ha mejorado enormemente. Y la herida en el costado del mensajero del alma también se ha recuperado. Posteriormente, el enviado del alma también salió del lugar cerrado y luego encontró a Charlotte Linlin y otros. Charlotte Linlin, Kaido y otros también se levantaron lentamente y miraron al mensajero del alma con sospecha. Quiero escuchar el propósito del mensajero del alma. En este momento, el enviado del alma 10 también consideró sus palabras y luego habló con fuerza de varias personas. Mi idea es que me sigas para encontrar a Monk. Entonces ve y enfréntete al monje. Creo que debes estar muy dispuesto a actuar junto conmigo. Después de terminar estas palabras, el mensajero del alma también sonrió levemente a las pocas personas. Después de escuchar las palabras del mensajero del alma, Charlotte Linlin, Kaido y otros también me miraron y yo te miré a ti. Posteriormente, varias personas también tomaron felizmente la decisión de actuar junto con el mensajero del alma. En ese momento, con todos trabajando juntos, Monk definitivamente será asesinado. De esta forma, varias personas también empezaron a actuar. En el nuevo mundo, la red de noticias del mensajero del alma es muy amplia. Entonces, después de investigar un poco, notó los movimientos de Monk. Luego, encuentre con precisión la ubicación donde vive actualmente Monk. Luego se apresuraron a ir a la isla donde Monk vivía con Charlotte Linlin, Kaido y otros. Después de llegar aquí, el mensajero del alma también habló con Charlotte Linlin y Kaido con cara seria. A continuación, tenemos que enfrentarnos al extraordinario monje. Entonces, todos, no subestimen al enemigo. Si Monk aprovechó la oportunidad porque subestimamos al enemigo, esta vez nuestra visita será en vano. Y muy probablemente arriesgando sus vidas. Después de escuchar lo que dijo el mensajero del alma, Charlotte Linlin, Kaido y los demás asintieron pesadamente. Han luchado contra Monk varias veces, por lo que conocen el horror de Monk. En comparación con los mensajeros del alma, saben qué hacer mejor. Después de eso, las pocas personas también asintieron superficialmente hacia el mensajero del alma. Entonces los tres también caminaron hacia adelante. El enviado del alma también se sorprendió un poco cuando vio a algunas personas caminando hacia adelante de manera proactiva. Luego suspiró impotente, pensando en secreto en su corazón. De todos modos, lo que debería decir ya os lo han dicho. 583 Si todavía miras a Monk con los ojos del pasado, las consecuencias definitivamente serán desastrosas. En ese momento, definitivamente no te ayudaré. Después de tomar una decisión, también dio un paso adelante, siguiendo a Charlotte Linlin, Kaido y otros. Cuando Monk se quedó en la casa de madera que construyó, frunció el ceño al instante. Luego él también se levantó de la cama y salió lentamente de la casa de madera. Luego miró con recel o a las cuatro figuras frente a él. Aunque Monk no sabe quiénes son estas cuatro personas. Pero Monk pudo percibir que los cuatro eran fuertes a través del aura de varias personas. Y todos son malos llegados. Después de que Charlotte Linlin, Kaido y otros se acercaran lentamente a Monk, Monk también dio un suspiro de alivio. Si otras personas vinieran aquí y tuvieran malas intenciones hacia él. Entonces Monk debe hablar más en serio. Pero para Charlotte Linlin y el mensajero del alma, él no necesita ninguna preparación. Estas personas son viejos oponentes. Monk conoce sus debilidades. Monk sabía exactamente cómo tratar con ellos. Entonces, puede dar un suspiro de alivio. La mensajera del alma, Charlotte Linlin y otros vieron que Monk mostraba un estado relajado en ese momento. Esto hizo que todos sintieran una gran vergüenza y humillación, y estaban pensando en ello en secreto. ¿No somos fuertes? Es realmente repugnante que ustedes no nos presten atención de esta manera. Así, debido a la expresión de Monk, estas cuatro personas también decidieron aplastar a Monk. En ese momento solo escuché a Monk hablar fríamente con el mensajero del alma. Tu general derrotado era como un perro derrotado antes, saltando avergonzado. ¿Cómo te atreves a venir a mí ahora? ¿Podría ser el coraje que te dieron estos tres tipos frente a ti? Después de escuchar las palabras de Monk, el mensajero del alma también resopló con frialdad. Luego abrió la boca para replicar. Bastardo, no seas tan arrogante. La última vez que fallé fue simplemente porque no estaba preparado. Y no conozco tus detalles, así que me sentí herido. Pero esta vez no te preocupes, nunca perderé tan fácilmente. Esta vez, estaba bien preparado y aprendí sobre tus debilidades gracias a Charlotte Linlin y los demás. Entonces puedo matarte fácilmente. Incluso si no puedo matarte solo, Charlotte Linlin y los demás me ayudarán. Hoy seguramente morirás. Charlotte Linlin también intervino en este momento. El mensajero del alma tiene razón, esta vez estás condenado a morir. Hemos hecho suficientes preparativos y el grupo vino aquí. Así que no te arriesgues. Si te rindes ahora, podemos salvarte del dolor y de la muerte. En lugar de ser torturado por el tipo de calambres, roce de huesos y cenizas. Después de terminar esta frase, Charlotte Linlin, Kaido y otros también se echaron a reír. El enviado del alma también fue un poco reservado y no se rió a carcajadas. Zonshi frunció los labios y sonrió. Mon también sacudió la cabeza con impotencia después de escuchar las palabras de las personas frente a él. Luego les dijo a varias personas con voz fría. Ustedes cuatro son realmente estúpidos. Justo después de un mes de arduo trabajo, ¿crees que podrás vencerme? Hace un mes, te golpeé tan fuerte que ni siquiera pude devolverte el dinero. ¿Cómo se atreve a ser tan desenfrenado en este momento? Realmente no sé lo que significa. Está bien, no, Wanzao, está hablando demasiado contigo. Me toma mucho tiempo hablar con ustedes. Es mejor matarlos a todos, para que los problemas futuros puedan eliminarse para siempre. Después de decir esto, Mon corrió hacia adelante. Su primer objetivo es el mensajero del alma. El mensajero del alma tampoco esperaba que Mon lo tomara como primer objetivo. También pensé en secreto en volar en mi corazón. ¿Podría ser que mi fuerza sea relativamente débil? ¿Para que me trates así? No, debo hacerte pagar un precio doloroso. De hecho, el mensajero del alma lo ha entendido mal, Mon se debe enteramente a la fuerza del mensajero del alma. Por eso se encontró primero al mensajero del alma. Desde el punto de vista de Mon, el mensajero del alma es un poco poderoso. Fue muy difícil derrotarlo la última vez, pero esta vez hay que derrotarlo rápidamente. En ese momento, será fácil tratar con el resto de Charlotte Lingling, Kaido y otros. Los dos también tenían ideas diferentes y pelearon entre sí. El cuchillo largo en la mano de Mon fue cortado uno tras otro, y Armamentaki también estaba adherido al cuchillo largo. Cortó las armas que tenía delante una tras otra. El mensajero del alma también se sorprendió. No esperaba que fuera solo un mes de esfuerzo y apenas se estaba recuperando de sus heridas. La fuerza de Mon ha mejorado mucho. Luego se apresuró a hablar en voz alta con Charlotte Lingling, la pelirroja y los demás. ¿Qué haces ahí parado? ¿Estás viendo una obra de teatro? Si muero, no tendréis buen fruto para comer. Después de escuchar las palabras de la mensajera del alma, Charlotte Lingling, la pelirroja y otros se apresuraron a apoyar. Posteriormente, con los esfuerzos conjuntos de los cuatro, Mon tampoco pudo retirarse. Aunque Mon fue el que fue derribado, mal, no parecía avergonzado en absoluto. Toda la persona aterrizó suavemente y luego miró a las cuatro personas frente a él con una media sonrisa. Al ver esta escena, Charlotte Lingling y el mensajero del alma también estaban extremadamente enojados. Ikaido y el pelirrojo también dieron un paso atrás en silencio. A los ojos de los dos, esta vez también puede fracasar. Pero Charlotte Lingling y los dos mensajeros del alma han quedado deslumbrados por la ira. Desde su punto de vista, incluso si los dioses están frente a ellos, tienen que luchar entre sí y no pueden simplemente admitir la derrota. Luego, los dos corrieron hacia adelante nuevamente, y los marchetes y lanzas de la universidad de televisión también atacaron a Meng uno tras otro. Mon también golpeó y golpeó, y las dos enormes armas rebotaron. Kaido y el duro pelirrojo también aprovecharon esta oportunidad para aparecer a ambos lados del cuerpo de Monk. Luego, los dos usaron sus armas para cortar a Monk, y seguramente cortaron a Monk por la mitad. Pero Monk tuvo una idea y saltó extremadamente rápido, como si su cuerpo se hubiera convertido en un resorte, saltando a una altura extremadamente alta. Las armas de Kaido y el duro pelirrojo también chocaron. Entonces Hong-Fi y Kaido también retrocedieron dos pasos. Entonces, de repente, escupió una bocanada de sangre. El estado de los dos en ese momento fue causado por heridas internas. Tampoco esperaban sufrir una gran pérdida a manos de su propia gente sin conocer a Monk. Esto los desesperó un poco. Luego, los dos también se miraron, ambos capaces de entender los pensamientos del otro. Luego, los dos se retiraron a la parte trasera del campo de batalla. El mensajero del alma también frunció el ceño en este momento y les preguntó a Kaido y a los dos pelirrojos. ¿Qué están haciendo ustedes dos? ¿Por qué no se presentan? ¿No queréis vosotros dos ser desertores? Kaido y los dos pelirrojos también extendieron sus manos después de escuchar la pregunta del mensajero del alma. Solo escuché que Kaido le dijo impotente al mensajero del alma en este momento. Nosotros dos acabamos de resultar gravemente heridos y no hay forma de trabajar juntos con ustedes. Incluso con esfuerzos conjuntos, no hay forma de sacarle algo barato a Monk. En cambio, Monk lo hirió. Entonces, los dos deberíamos tomarnos un descanso primero para recuperar fuerzas. Ustedes dos peleen primero. Si podemos tomar la delantera, entonces los dos intervendremos nuevamente. Y si ustedes dos no pueden vencer a Monk, aprovechemos esta oportunidad y vámonos rápidamente. Después de escuchar las palabras de Kaido, el enviado del alma resopló con frialdad. Luego volvió la cabeza para mirar a Charlotte Limblin. Luego le preguntó a Charlotte Limblin. ¿Charlotte Limblin, qué piensas? ¿Debería retirarme? ¿O debería seguir luchando contra ella? Después de escuchar la pregunta del mensajero del alma, Charlotte Limblin también dijo con voz fría. Estoy en desacuerdo con Monk, así que no hay retirada. Si no lo mato hoy, no me iré. Después de escuchar lo que dijo Charlotte Limblin, el mensajero del alma no pudo evitar darle el visto bueno a Charlotte Limblin. Entonces los dos también miraron a Monk con ojos feroces. Monk también enganchó sus manos hacia los dos que estaban al frente en ese momento. Luego dijo burlonamente. Ya que quieres asediarme, entonces actúa rápido. No puedo esperar más. Después de decir esto, Monk también se rió con arrogancia. El mensajero del alma y Charlotte Limblin también son enviados instantáneamente en este momento. Era como si los dos se hubieran convertido en un rayo. El aire junto a ellos dos fue raspado por los cuerpos de los dos, produciendo ráfagas de sonidos ensordecedores. Monk también sonreía mientras peleaba con ellos dos. Vi la lanza del mensajero del alma apuñalando en ese momento. Monk también golpeó ligeramente con el dorso del cuchillo largo y la lanza larga del oponente aterrizó con fuerza. Y Monk también aprovechó la situación y pisó la punta de la lanza. Luego cortó con un cuchillo y cortó un trozo de la manga del oponente. El mensajero del alma también esquivó rápidamente el golpe y luego miró a Monk con horror. Monk también continuó atacando y el mensajero del alma también le gritó a Charlotte Limblin. Apoyo. Luego siguió retrocediendo. Cero para flores, Monk, por otro lado, ha estado siguiendo al mensajero del alma y atacándolo. Y Charlotte Limblin también cortó con un cuchillo largo. Monk giró su cuerpo en ese momento, como si no tuviera huesos, y escapó del corte del oponente. Continúe corriendo hacia el mensajero del alma. Luego, el cuchillo volvió a perforar el abdomen del mensajero del alma. Después de recibir tal herida, el mensajero del alma también se sintió muy avergonzado. De repente también pensó en la lesión que sufrió antes. La herida que Monk le infligió antes fue exactamente la misma que la herida en ese momento. Ni siquiera la ubicación ha cambiado. Él también está empezando a tener miedo ahora. Y Charlotte Limblin también es valiente en este momento, atacando constantemente a Monk. Y las pocas nupes transformadas por su alma también comenzaron a arrojar relámpagos y llamas hacia Monk. Monk también es como perseguir moscas, extinguiendo todos los relámpagos y llamas. Luego corrió hacia adelante y cortó el cuello de Charlotte Limblin con un cuchillo. El cabello rojo también se movió en respuesta al sonido en ese momento, y el cuchillo largo se paró frente a él, bloqueando el golpe de Monk. Aunque no quiere seguir luchando contra Monk. Pero no puedes simplemente ver morir a tu compañero. Si vieras morir a tu compañero así, sería demasiado despiadado. Luego, la pelirroja también enfrentó a Monk mientras hablaba con Monk. Nos iremos de inmediato, ¿puedes salvar las apariencias? Después de escuchar lo que dijo la pelirroja, Monk se rió a carcajadas y dijo Kiki dos veces. Luego se burló de las pocas personas frente a él. Eres tan hermoso. La vez anterior vino hacia mí agresivamente, queriendo gritar y matarme. Y luego al ver la pérdida, comencé a ponerte cara y dije que quería irme. Esto es realmente irrazonable. Si pierdes, puedes irte, pero si yo pierdo, ¿puedo conservar mi vida? La serie de preguntas de Monk dejaron al pelirrojo sin palabras. La pelirroja también se quedó inmóvil avergonzada. Luego también apretó los dientes y, cuando ejerció fuerza, Monk también fue empujado hacia atrás. El mensajero del alma también arrojó la lanza con saña a un lado. La lanza también fue bendecida con el poder del alma por el mensajero del alma y atravesada hacia Monk. Monk simplemente lo esquivó ligeramente y evitó el ataque del oponente. Luego quiso aprovechar esta oportunidad para golpear al perro en el agua y matar a todas estas personas. Pero en ese momento, el mensajero del alma también saltó de nuevo. La comisura de la boca de Monk también se curvó instantáneamente y luego habló en voz alta. Solo esperando tu movimiento. Entonces Monk condensó la energía de su cuchillo y cortó con un solo cuchillo. Un arco de cuchillo también apareció en el aire más adelante. Y Monk también cortó en pedazos esa puerta espacial. Entonces Monk también miró ferozmente al mensajero del alma. Luego habló con el mensajero del alma. La última vez, te dejé escapar esta vez. No te daré más oportunidades. Si quieres escapar, es imposible y solo puedes morir aquí. Después de escuchar las palabras de Monk, el mensajero del alma también mostró una sonrisa burlancia. Luego estiró el dedo y señaló la espalda de Monk. Monk también se dio la vuelta con dudas y luego se sorprendió al descubrir que Charlotte Lindling, Kaido y otros ya se habían ido. Cero. Después de que Monk giró la cabeza, también vio la espalda del mensajero del alma. En ese momento, el enviado del alma caminó lentamente hacia la puerta espacial. Monk también rugió. Tu cabrón. Después de decir esto, Monk adjuntó el poder de la fruta del diablo al cuchillo largo. Luego arrojó ferozmente el largo cuchillo. Al escuchar un zumbido ahogado, la puerta espacial también desapareció. Monk también apretó los dientes con ira. No es que no esperara que estos tipos volvieran a escapar. Posteriormente, Monk también decidió que la próxima vez no se debía permitir que estos tipos volvieran a escapar. Como dice el refrán, no se puede repetir una y otra vez. Si los dejan escapar de 5, 0 por tercera vez, Monk también podría encontrar un árbol y matarlo. Y el mensajero del alma también volvió a caer al suelo. Kaido, Charlotte, Linlin y otros también estaban jadeando contra las rocas, mirándose y podían ver la vergüenza del otro. Solo escuché que el mensajero del alma también habló con varias personas en este momento. Estoy demasiado débil ahora, sacas el cuchillo largo de mi espalda. Luego envuélvelo. Si sigo dejando que el cuchillo largo se clave en mi espalda, probablemente perderé demasiada sangre y moriré. Después de escuchar las palabras del mensajero del alma, el pelirrojo también se levantó apresuradamente y se acercó al mensajero del alma. Luego comenzó a ayudar al mensajero del alma y sacó el cuchillo largo. Cuando se sacó el cuchillo largo, la herida del mensajero del alma también roció sangre continuamente. El pelirrojo también se apresuró a envolver la herida con una venda. El mensajero del alma no es una máquina indolora. Después de que le retiraron el cuchillo largo de su cuerpo, apretó los dientes de dolor y un sudor frío le brotó de la cabeza. Pero para salvar las apariencias, no se atrevió a gritar. Después de que se vendaron las diez heridas del mensajero del alma, él también se sentó lentamente en la piedra. Le dijo a Charlotte Lindling, Kaido y otros. Si esto continúa así, no podremos superar a Monk en absoluto. En cambio, ha estado sufriendo por Monk. Si esto continúa así, no quiero pelear más. Si quieres pelear, pelea contigo mismo. Al enterarse de que el mensajero del alma quería retirarse, Charlotte Lindling, Kaido y otros también le aconsejaron al mensajero del alma uno tras otro. Y durante este periodo, siguieron hablando del odio de Monk. Luego llevó el tema a la herida del mensajero del alma y comenzó a decir que Monk era demasiado odioso. Y lo que hizo fue provocar al mensajero del alma. De lo contrario, las dos heridas del mensajero del alma no aparecerían en un solo lugar. El enviado del alma también se enojó cada vez más mientras lo escuchaba, y no estaba listo para seguir compitiendo con Monk en este momento. Pero bajo el continuo cabildeo de varias personas, también se enojaron y se prepararon para luchar hasta la muerte con Monk. Después, cuanto más pensaba en ello, más se enojaba y también se puso de pie, queriendo encontrar a Monk para ajustar cuentas. Pero Charlotte Lindling también detuvo apresuradamente al mensajero del alma. El mensajero del alma también miró a Charlotte Lindling con sospecha. Luego le preguntó a Charlotte Lindling. ¿No odias a Monk? Lo odio ahora mismo. Quiero comérmelo vivo ahora mismo. Después de escuchar las palabras del mensajero del alma, Charlotte Lindling también suspiró impotente. Luego habló con el mensajero del alma. Yo también odio a Monk, pero ¿y qué? ¿Podría ser que puedas matarlo yendo apresuradamente en este momento? No digas que has resultado herido en este momento, solo di que no estás herido, ¿podrás vencerlo? Todos nosotros no podemos vencerlo juntos. ¿Podría ser que tú solo puedas derrotarlo? Después de decir esto, Charlotte Lindling también mostró una expresión de impotencia. Después de escuchar lo que dijo Charlotte Lindling, el enviado del alma 413 también reaccionó instantáneamente. Luego suspiró impotente y le preguntó a Charlotte Lindling y a los demás. Entonces dime, ¿qué debo hacer? Luego de terminar estas palabras, también esperó las respuestas de varias personas. Charlotte Lindling, Kaido y otros también me miraron y yo miré a los tuyos, deliberando constantemente sus palabras en sus corazones. Después de pensar un rato, Charlotte Lindling le habló con fuerza al mensajero del alma. ¿No eres bastante poderoso en el nuevo mundo? Entonces también podrías encontrar algunos ayudantes en el nuevo mundo. Entonces ocupa este nuevo mundo. Garantizando así que los fuertes del nuevo mundo estén a tu disposición. En ese caso, podemos luchar juntos contra Monk. De esta manera, podemos tener grandes posibilidades de ganar. Después de decir esto, Charlotte Lindling también sonrió levemente hacia el mensajero del alma. Después de escuchar lo que dijo Charlotte Lindling, el mensajero del alma asintió pesadamente. Debo decir que el mensajero del alma es realmente considerado. Luego Monk habló también con Charlotte Lindling. Está bien, dado que ese es el caso, en el siguiente paso, voy a arreglar este asunto. Ustedes tres tampoco vayan. El subordinado que me ayuda a mi lado y me permite reclutar a todas las personas poderosas del nuevo mundo. Después de escuchar lo que dijo el mensajero del alma, Charlotte Lindling, Kaido y los demás asintieron repetidamente. Ellos también lo desean. El enviado del alma también se sintió extremadamente feliz cuando vio esto, y luego también estuvo listo para partir. Pero Charlotte Lindling y otros lo detuvieron nuevamente. Esto dejó al mensajero del alma muy indefenso. Entonces el mensajero del alma dijo impotente a varias personas. ¿Qué estás pensando? ¿No quieres que reclute a esos hombres fuertes del nuevo mundo? ¿Por qué vienes a detenerme uno tras otro? Interrogación de cierre. Después de decir esto, también miró a Joan Luote Lindling y a los demás en duda. Esperando su respuesta. Después de escuchar la pregunta del mensajero del alma, Kaido también suspiró impotente. Luego habló con fuerza al mensajero del alma. Confiando simplemente en tu apariencia avergonzada actual, ve a reclutar a la gente fuerte del nuevo mundo. ¿A quién le gustaría trabajar contigo? Si la otra parte no nos ridiculiza en ese momento, la otra parte no nos dejará ir. Entonces, busquemos esas potencias del nuevo mundo después de que la herida haya sanado. En ese momento, intenta someterlos rápida y rápidamente, para asegurarte de que Monk sea derrotado. Después de decir esto, también le sonrió al mensajero del alma. Después de escuchar las palabras de Kaido, el mensajero del alma también pensó por un momento. Luego asintió pesadamente. De esta forma, todos empezaron a practicar en silencio. Y Monk también deámbula constantemente por las islas. Su idea actual es encontrarlo en el mensajero del alma del vicealmirante y en Charlotte Lin Lin en el nuevo mundo. Mantener a esta gente Monk también está un poco molesto. Monk se sentiría incómodo si no los erradicara a todos. De esta manera, bajo la búsqueda constante de Monk, no encontró a Charlotte Lin Lin, la mensajera del alma y otros. Pero encontraron una isla extremadamente rica. La isla tiene casi el mismo tamaño que el continente. Después de llegar aquí, Monk también recibió una cálida bienvenida. Monk también preguntó al respecto y luego supo que la isla se llamaba Isla Shuan Wu, Manuao. La gente de esta isla Shuan Wu viene de todas direcciones. Por lo tanto, también son bienvenidos para los forasteros. Los forasteros no están excluidos. Monk también se siente muy cómodo después de llegar aquí. No sentí que hubiera nada malo aquí. Entonces Monk también vivió aquí temporalmente. Las costumbres y hábitos aquí también son muy diferentes. Algunas personas son muy tabú sobre una cosa. Y a otras personas les gusta mucho esto. Este tipo de colisión cultural también provocó que la gente a la isla de Shuan Wu tuviera disputas todos los días. Pero debido a que la ley y el orden en la isla Shuan Wu son muy buenos, estas personas solo discuten verbalmente unas cuantas veces y no es nada. Monk también está muy satisfecho con esto. Porque hizo bien en venir a la isla Shuan Wu. De esta manera, Monk se olvidó temporalmente de Charlotte Linlin y del mensajero del alma. Y Charlotte Linlin y el mensajero del alma no han olvidado a Monk. También quieren calcular a Monk de todo corazón, queriendo matar a este tipo, Monk. Evita que Monk siga desenfrenado. Después de que las fuerzas de varias personas casi se recuperaron, el mensajero del alma también fue el primero en proponer matrimonio. Deje que algunas personas lo sigan para encontrar al hombre fuerte en el nuevo mundo. Charlotte Linlin, Kaido y otros tampoco refutaron. Varias personas tomaron una decisión de esta manera, dispuestas a actuar. De esta manera, el mensajero del alma llevó a Charlotte Linlin a un lugar con el que estaba más familiarizado. Aquí es donde estuvo antes y todavía tiene algo de fama aquí. Por lo tanto, los fuertes aquí también respetan mucho al mensajero del alma. Después de que el mensajero del alma les contó sobre sus intenciones en el futuro, estos hombres fuertes también expresaron su voluntad de refugiarse en el mensajero del alma. El mensajero del alma también está muy feliz. Entonces deja que estos hombres fuertes esperen aquí primero. Después de que reúna a todos los demás hombres fuertes, todos actuarán juntos nuevamente. Después de ver esta escena, Charlotte Linlin, Kaido y otros también estaban extremadamente felices. Antes, pensaban que el mensajero del alma simplemente estaba exagerando. Inesperadamente, el mensajero del alma realmente tiene algunos trucos. Pudo tomar todas las tecnologías de estos hombres fuertes bajo su mando con sólo encontrarse con ellos cara a cara. Luego, Charlotte Linlin, La Peli Roja y otros continuaron felicitando al mensajero del alma. El mensajero del alma también está muy feliz. Luego también dijo que lo que mostraba a su alrededor era sólo superficial. A continuación, definitivamente hará brillar a Charlotte Linlin y Kaido. Después de escuchar las palabras, Bad, del mensajero del alma, Charlotte Linlin, Kaido y otros también estaban extremadamente felices. Posteriormente, todos esperaron expectantes al mensajero del alma, lo que los llevó a continuar reclutando a los hombres fuertes del nuevo mundo. Pero luego, chocaron contra una pared. Cuando llegaron a una isla, a las potencias del nuevo mundo en esta isla tampoco les gustó mucho ver al mensajero del alma. Después de ver al mensajero del alma, todos siguieron ahuyentando al mensajero del alma. Y era como si hubiera visto al dios de la plaga, y le disgustaba muchísimo el mensajero del alma. El mensajero del alma también estaba confundido por Zaner. No sabía qué hizo mal. ¿Por qué estas potencias del nuevo mundo se burlaron tanto de él? Luego estuvo a punto de darse la vuelta y marcharse. Pero en ese momento, Charlotte Linlin también habló con el mensajero del alma. Ya que llegaste aquí, ¿por qué te fuiste de aquí? Podría ser que te estén faltando el respeto en este momento, por lo que tienes que seguir sus pensamientos. Después de escuchar las palabras de Charlotte Linlin, el mensajero del alma también recuperó el sentido al instante y luego habló. Si no me lo hubieras recordado, me habría ido desesperado. Después de tu recordatorio, también entiendo qué hacer. Después de terminar estas palabras, el enviado del alma también dio un paso adelante. Cuando llegó al pueblo más adelante, también sacó su ar. Luego lo golpeó con fuerza contra el suelo. También abrió un hoyo profundo en el suelo con su ar. Y el ruido resultante también atrajo la atención de los fuertes de este pueblo. Posteriormente, estos hombres fuertes también fueron enviados uno tras otro, rodeando a los enviados del alma. Solo escuchó a una potencia del nuevo mundo hablarle fríamente al mensajero del alma. ¿Qué diablos están haciendo ustedes? ¿Por qué vienen aquí para causar problemas sin ningún motivo? ¿No te lo dejamos claro antes? No eres bienvenido. ¿Por qué sigues siendo tan descarado quedándote aquí? Después de escuchar lo que dijo la otra parte, el mensajero del alma también dijo con frialdad. Vine aquí hoy no para discutir contigo, sino para ordenarte. Luego, también le dio unas palmaditas en el hombro a esta potencia del nuevo mundo y luego dijo sonoramente. Después de escuchar las palabras del mensajero del alma, esta potencia del nuevo mundo suspiró impotente. También tenía una ventaja al tratar con estos hombres fuertes con muy pocas habilidades de lucha. Luego de terminar estas palabras, también esperó las respuestas de varias personas. ¿Todos, deberíamos empezar ahora? A continuación, deberías rendirte rápidamente ante mí y luego luchar contra Mon conmigo. Luego apuntó el arma a la cabeza de un hombre fuerte del nuevo mundo. Después de que el mensajero del alma luchara contra Mon dos veces, su conocimiento del combate mejoró mucho. Después de que Charlotte Lingling, Kaido y los demás se miraron, todos asintieron. Posteriormente, el enviado del alma también le pidió al hombre fuerte a tal de a que se quedara aquí. Te doy otra oportunidad ahora, ¿eliges rendirte ante mí? Después de decir esto, el mensajero del alma también resopló con frialdad. Después de terminar esta frase, el mensajero del alma también se echó a reír. Luego se llevó a Charlotte Lingling, Kaido y otros y se apresuró a ir a otros lugares. Ya has usado mi vida para obligarme a tomar una decisión. Le preguntó fríamente a la otra parte. Y esas potencias del nuevo mundo no se quedan atrás. Entonces prepárate para dispararle a Monk. Si no se rinden, no me culpen por matarlos a todos. Después de escuchar las palabras de la otra parte, el mensajero del alma también se rió a carcajadas. Entonces, solo puedo aceptar mi destino. Una vez que todos los arreglos estuvieron listos, el mensajero del alma también preguntó a Charlotte Lingling, Kaido y otros. Con unos pocos golpes, derribó al suelo todas estas potencias del nuevo mundo. Aunque la otra parte no respondió directamente a la pregunta del mensajero del alma. Cero buscando flores, de esta manera, después de decenas de días de arduo trabajo, el mensajero del alma también puso bajo su mando a la mayoría de las personas poderosas del nuevo mundo. Quien entiende la actualidad es un héroe. Todos también dispararon juntos en este momento, lanzando un ataque contra el mensajero del alma. Si no acepto entregarme a ti nuevamente, debo estar muerto. También tienen mucha confianza debido a su gran número de personas. Luego habló. Después de terminar estas palabras, también dejó escapar un largo suspiro. Pero el mensajero del alma ya sabía la respuesta. No te preocupes, mientras obedezcas mis órdenes, no te trataré mal. Entonces Charlotte Lingling también habló con fuerza al mensajero del alma. A continuación, es hora de que emprendamos una cruzada contra Monk. De lo contrario, este tipo, Monk, definitivamente seguirá siendo arrogante. Y siempre pensaremos que nuestras fuerzas no son suficientes, por eso seguiremos menospreciándonos. Debemos impresionarlo esta vez. Y también puede aprovechar esta oportunidad para matarlo con 170. Después de escuchar lo que dijeron Charlotte Lingling y otros, el mensajero del alma asintió pesadamente. Luego agitó la mano, indicando a las potencias del nuevo mundo detrás de él que actuaran junto con él. Muchas personas poderosas en el nuevo mundo también actuaron una tras otra, siguiendo al mensajero del alma y a otros, avanzando. Cuando llegaron al lugar donde vivía antes Monk, también se enfrentaron a algo extremadamente vergonzoso. Es decir, ni siquiera vieron a Monk. Esto hizo que todos se sintieran un poco abrumados. En ese momento, Charlotte Lingling también habló impotente con el mensajero del alma. ¿Investigaste con claridad y actuaste así precipitadamente? Después de decir esto, ella también suspiró impotente. Después de escuchar lo que dijo Charlotte Lingling, el mensajero del alma se rascó la nuca avergonzado. Luego habló con Charlotte Lingling. Así es, envía a alguien a investigar. Monk se queda aquí, ¿podría ser que este tipo desapareció de repente? El pelirrojo a su lado también se adelantó en ese momento, y luego habló. ¿Dijiste, es posible que Monk aprovechó la noche y se fue en silencio? En ese caso, es posible que guarde silencio y nadie lo descubra. Es normal que la gente que enviaste aquí no lo haya notado. Charlotte Lingling también asintió levemente en este momento y luego miró al mensajero del alma. Después de escuchar lo que dijo el pelirrojo, el enviado del alma pensó por un momento y luego habló. Si este es el caso, entonces todos esperen aquí un rato. Después de investigar con claridad, este asunto definitivamente se resolverá. Después de decir esto, también se dio unas palmaritas en el pecho. Dijo que definitivamente no volveré a cometer errores en el futuro. Cero. Después de escuchar lo que dijo el mensajero del alma, Charlotte Lingling, Kaido y otros asintieron con la cabeza uno tras otro. Posteriormente, también estaba esperando que el mensajero del alma investigara. Entonces podrán partir juntos. Después de una investigación continua, el mensajero del alma finalmente llegó al lugar donde estaba Monk en ese momento. Entonces todos comenzaron a correr hacia la isla Shuangwu. Después de llegar a la periferia de la isla Shuangwu, el enviado del alma se detuvo. Y esas potencias del nuevo mundo detrás de él se detuvieron allí como si lo hubieran discutido de antemano. Esta escena también desconcertó a Charlotte Lingling, Kaido y otros. Entonces Kaido le preguntó al mensajero del alma. Sulemboi 3, 5, ¿por qué no continúas llevando tus tropas hacia adelante? ¿Por qué tienes que quedarte aquí? ¿A qué distancia está del lugar llamado Isla Shuangwu? ¿No estamos aquí para cazar a Monk? Si no vas a la isla, ¿para qué vas a hacer la cruzada? Después de decir esto, Kaido también miró seriamente al mensajero del alma, esperando la respuesta del mensajero del alma. Después de escuchar las palabras de Kaido, el mensajero del alma también mostró una sonrisa irónica. Luego le explicó a Charlotte Lingling, Kaido y otros. No lo sabes, esta isla Shuangwu también tiene muchos antecedentes. La persona que está detrás de la isla Shuangwu no es algo con lo que podamos meternos casualmente. Si rompemos las reglas, algo saldrá mal. Charlotte Lingling y otros también preguntaron al mensajero del alma en duda, pidiéndole que explicara las reglas de la isla Shuangwu. Después de deliberar sus palabras, el mensajero del alma habló con fuerza de varias personas. La primera regla de la isla Shuangwu es que no debe haber conflictos. Si hay un conflicto, debe resolverse fuera de la isla. 10. Si hay algún conflicto después de ir a la isla Shuangwu, los guardias los castigarán aquí. Y la gente de estos guardias también es muy poderosa. Para evitar problemas, para que sigamos mirando afuera, no entren a causar problemas. Después de escuchar las palabras del mensajero del alma, Charlotte Lingling dijo impotente. ¿Cómo vamos a encontrar al monje si no entramos? ¿Crees que podemos esperar hasta que Monk falle? Si Monk nunca se marcha, ¿nos quedaremos en este barco para siempre? Yo diría que deberíamos entrar y encontrar a Monk. Después de conocer a Monk, Monk supo lo que queríamos hacer. En ese caso, si lo invitas nuevamente a salir, podrás manejar bien el problema. Después de decir esto, también miró al mensajero del alma, esperando que el mensajero del alma tomara una decisión. Después de escuchar lo que dijo Charlotte Lingling, el mensajero del alma asintió pesadamente. Luego habló. En ese caso, partamos de inmediato. De esta manera, bajo el liderazgo de la mensajera del alma, Charlotte Lingling y otros, los hombres fuertes del nuevo mundo subieron a la isla Shuangwu. Luego también se encontraron con miembros de los guardias en la isla Shuangwu. Después de un interrogatorio, también se determinó que varias personas eran inofensivas. Luego fue liberado. Todos dieron un suspiro de alivio y luego comenzaron a buscar a Monk en la isla Shuangwu. Monk también molesta mucho a Charlotte Lingling y al mensajero del alma. También están decididos a no dejar ir nunca a Monk esta vez. Porque fueron hostiles con muchas personas en el proceso de búsqueda de Monk. Y hubo muchos problemas durante este periodo. Por lo tanto, su odio hacia Monk ha aumentado aún más. También decidieron liquidar cuentas nuevas y antiguas con Monk en el futuro. En ese momento, Monk definitivamente pagará un alto precio. Monk tampoco tenía nada que hacer, así que empezó a deambular por la calle 29. Luego también vi tanta gente. Esto dejó a Monk muy desconcertado. Luego él también caminó hacia adelante, queriendo unirse a la diversión. Entonces vi al mensajero del alma guiándome. Esto hizo que Monk frunciera el ceño al instante. Luego pensó por un momento en su corazón y luego comprendió el propósito de la visita de la otra parte. Para no causar problemas a la isla Shuangwu, Monk tomó la iniciativa de seguir adelante. El mensajero del alma sigue buscando el rastro de Monk. Cuando giró la cabeza y vio a Monk, le dio unas palmaditas en el hombro a Kaido con entusiasmo. En este momento, Kaido y otros también volvieron la cabeza para mirar en la dirección del dedo del mensajero del alma. Entonces vio a Monk. En este momento, todos mostraron expresiones feroces. Los guardias de la isla Shuangwu también salieron corriendo en este momento y rodearon a todos. Porque justo ahora, también sintieron la malicia del mensajero del alma y de Charlotte Lin Lin y otros. Esto tenía que hacerlos estar alerta. La mensajera del alma, Charlotte Lin Lin y otros también se expresaron impotentes entre sí que no querían hacer cosas malas. Era sólo una cuestión de sentimiento. Porque Monk es su enemigo. Luego de escuchar las explicaciones de varias personas, los miembros de la guardia también se fueron de aquí con dudas. Luego, antes de irse, también se lo recordó. Si estas personas quieren causar problemas, pueden intentarlo. En ese momento, las consecuencias correrán a cargo de varias personas. La mensajera del alma, Charlotte Lin Lin y otros también expresaron que nunca harían nada malo. Y también garantizar que en el futuro será seguro y protegido. Luego, el mensajero del alma también caminó lentamente frente a Monk. En ese momento, Monk no pudo evitar burlarse del mensajero del alma. Es imposible que vengas a la isla Shuanu sin ningún motivo como este. Has venido a buscarme. El mensajero del alma asintió pesadamente después de escuchar la pregunta de Monk. Luego habló con Monk. Parece que todavía tienes un poco de autoconocimiento. Vine aquí para vengarte. Si te atreves, deja la isla Shuanu con nosotros. Entonces peleamos. Cuando llegue el momento, quien gane perderá, sólo los muertos vivirán. Hablemos después de la batalla. No sé si tienes agallas. Después de decir esto, el mensajero del alma también miró a Monk con cara juguetona. Después de escuchar las palabras del mensajero del alma, Monk también se burló. No necesitas usar tácticas agresivas allí, incluso si no necesito que seas sarcástico, acudiré a ti. Antes iba a buscarte y matarte. Pero te estás escondiendo demasiado bien, así que no pude encontrarlo por mucho que busqué. Así que me quedaré en un lugar y descansaré. Da la casualidad de que esta isla Shuanu también es muy buena y estoy muy satisfecho con ella, así que me quedé aquí. Inesperadamente, estoy muy feliz de que hayas venido a buscarme hoy. A esto se le llama romper los zapatos de hierro y no encontrar dónde encontrarlo. No hace falta ningún esfuerzo para conseguirlo. Después de escuchar lo que dijo Monk, el mensajero del alma también hizo un gesto con la mano. Luego habló con Monk. No me hables de eso, solo di que no puedes irte. Las quejas y las charlas son demasiado molestas. Después de escuchar las palabras del mensajero del alma, que recibió el dinero, Monk también dijo con una mueca de desprecio. Ya que has hablado hasta este punto, si no peleo contigo otra vez. Definitivamente te hará menospreciar. Vámonos y luego te acompañaré en el viaje. Después de decir esto, Monk tomó la iniciativa y caminó fuera de la isla Shuanu. Y el mensajero del alma también estaba extremadamente feliz después de ver las acciones de Monk. Luego siguió apresuradamente a Monk y salió. Charlotte Lindling, Kaido y otros estaban aún más felices. También pensaban que ellos y otros seguramente ganarían. Después de que todos abandonaron la isla Shuanu y llegaron a una isla desierta, Monk miró a estas personas frente a él con los brazos cruzados y una mueca de desprecio en el rostro. Luego dijo con voz fría. Al ver que están todos listos, entonces ya no tengo que esconderme más. A continuación, los mataré a todos, así que no me pidan piedad antes de morir. Después de decir esto, Monk también se apresuró a avanzar. Charlotte Lindling, la mensajera del alma y otros también querían ridiculizar a Monk con algunas palabras. Pero no esperaba que Monk no jugara sus cartas según la rutina. Avanzar tan rápido también les hizo demasiado tarde para reaccionar. Luego respondieron apresuradamente al ataque de Monk. Vi a Charlotte Lindling también cortada con el cuchillo grande. El armamenta aquí encima de la espada también activa el cuchillo largo con mayor filo. Al ver esto, Monk también tenía armamenta aquí adjunto a sus manos y arma. Entonces las armas de los dos chocaron. Inmediatamente hubo una ráfaga de violento flujo de aire, que arrasó todas las ramas muertas, hojas podridas y grava a su alrededor. En este momento, la comisura de la boca de Monk también está ligeramente levantada. Y Charlotte Lindling se rió salvajemente, va a up. Luego atacó uno tras otro. Y Monk también, afrontando la situación. Los dos también lucharon contra docenas de movimientos en un instante. Posteriormente, el mensajero del alma también aprovechó esta oportunidad para atacar a Monk. El pie derecho del mensajero del alma también se puso negro, y luego lo pateó hacia Monk. Monk estiró la pierna derecha y luego resistió el ataque del mensajero del alma de una vez. Entonces Monk le dijo al mensajero del alma con voz fría. Después de tanto tiempo de cultivo, tu fuerza aún es muy débil. Este pie es tan suave que no siento ninguna fuerza. Después de decir esto, Monk también se echó a reír. Después de escuchar las palabras de Monk, el mensajero del alma también resopló con frialdad. Luego pateó varios pies, uno tras otro. En su opinión, este tipo, Menk, solo está en Danone. Hay tanta gente asediando a Monk por su lado, si Monk aún puede derrotar a su propia gente. Entonces sería un desperdicio esperar a los demás. El mensajero del alma no cree que sea un desperdicio, por lo que, en su opinión, Monk simplemente está montando un espectáculo. En ese momento Monk debía haber estado equivocado, pero para salvar las apariencias tenía que fingir. Y Charlotte Lin Lin también ayuda constantemente al mensajero del alma. Kaido y el duro pelirrojo también corrían hacia adelante de vez en cuando, lanzando un ataque contra Monk. Aunque Monk pudo soportarlo, estuvo un poco avergonzado por un tiempo. Después de ver esta escena desde un lado, Charlotte Lin Lin también estaba extremadamente feliz. Solo escúchelo hablar en voz alta con el mensajero del alma en este momento. Zoom y Messenger, dejemos de ocultar cosas. Ahora usa todas tus fuerzas, creo que este tipo está casi en el punto en el que no puede defenderse. A continuación, solo necesitas trabajar más duro para eliminar a Monk. Al escuchar lo que dijo Charlotte Lin Lin, no solo el mensajero del alma, sino incluso Kaido y otros se emocionaron. También usaron el poder de la fruta del diablo uno tras otro. Luego atacaron ferozmente a Monk, uno tras otro. Monk también está indefenso, ya ha luchado contra estas personas antes. Y también es posible derrotar a toda esta gente. Pero hoy estas personas tienen tal ventaja que realmente no debería ser así. Por alguna razón, Monk está ahora un poco cansado. Entonces Monk pensó en secreto en su corazón. Podría ser que en la isla Shuanghu he estado holgazán durante unos días, por lo que mi fuerza no ha mejorado. Sin embargo, Charlotte Lin Lin, la mensajera del alma y otros obtuvieron una gran mejora en su fuerza gracias al entrenamiento intensivo. Comparando estos dos, ¿hará que la otra parte sea tan poderosa? Parece que no podemos seguir peleando contigo hoy. Charlotte Lin Lin y otros también fruncieron el ceño en ese momento. Este aire de sable también rozó la punta de la nariz de Monk. Cero para flores cero. Luego, se inclinó y evitó el ataque con cuchillo de Charlotte Lin Lin. Tampoco esperaban que Monk fuera un ladrón de pollos que huiría tan pronto como lo dijera. Creo que este tipo definitivamente se detendrá en estos pocos lugares. Entonces el mensajero del alma también corrió hacia adelante rápidamente, tratando de detener las acciones de Monk. Obviamente, Monk sintió un poco de calor encima de la punta de la nariz y luego algo parecido a agua fluyó desde su nariz hasta su boca. Cuando el mensajero del alma llegó al lugar donde antes estaba Monk, también se enojó mucho y comenzó a maldecir a Monk sin parar. Después de eso, varias personas también me miraron y yo te miré a ti, lo cual fue sumamente vergonzoso. Simplemente ve al mundo submarino de Monk y a la pandilla de fantasmas para echar un vistazo. Este tipo, Monk, no puede correr muy lejos, excepto al nuevo mundo, puede quedarse en el mundo original. En este nuevo mundo lo buscamos, si no encontramos a Monk. Monk también agitó las manos después de escuchar las palabras de varias personas. Ya no es necesario que otros piensen en este asunto. La fuga de Monk también se ha hecho realidad. Tampoco tienes que estar enojado. Vi que él también estaba agitando su mano en ese momento, y toda la persona desapareció allí. En ese momento, Charlotte Lin Lin, la mensajera del alma y otros también estaban extremadamente desenfrenados. Luego, Charlotte Lin Lin también caminó hacia el lado del mensajero del alma y luego habló con el mensajero del alma. Luego le dijo diez al mensajero del alma. Pero incluso con ira. Monk sabía que debía ser que el ki del cuchillo del oponente le había rascado la nariz, de modo que resultó herido. Después de decir esto, Monk también miró a Charlotte Lin Lin y al mensajero del alma con una media sonrisa. Después de pensar en esto, Monk también suspiró impotente. Luego habló con varias personas. Entonces Monk también frunció el ceño y miró a Charlotte Lin Lin, el mensajero del alma y a otros. Después de escuchar las palabras de Monk, Charlotte Lin Lin, la mensajera del alma y otros pensaron en secreto que era malo. Si sigo luchando, definitivamente sufriré. Pero Monk estaba un paso por delante. No hay nada que temer en absoluto. Kaido también dio un paso adelante en este momento y le dio unas palmaditas en el hombro al mensajero del alma. También adivinaron vagamente que ese tipo, Monk, podría querer huir. Allí también seguían riéndose de Monk, pensando que Monk era simplemente un desperdicio. Bueno, no tienes por qué enojarte. Monk se te escapó una vez y estabas muy enojado. Entonces, si Monk te reemplazara, ¿no te enojarías? Después de escuchar las palabras de Kaido, el mensajero del alma también pensó por un momento. Entonces recordó de repente que ya se había escapado de Monk dos veces antes. Después de pensar en esto, él también se sintió feliz al instante. 387 luego enderezó la espalda lentamente y le dijo a Charlotte Lin Lin, Kaido y otros. A continuación, vayamos a buscar a Monk. Tengo algunos contactos en el nuevo mundo, puedo ir a buscar a Monk. Y puedes simplemente poner tus manos detrás de mí. Pero cuando voy al mundo original, necesito tu ayuda. Después de decir esto, Celestial Dragons también le dio unas palmaritas en el pecho. Después de recibir respuestas de varias personas, el mensajero del alma también exhaló un suspiro de alivio. Cuando giró la cabeza para mirar, también vio a Monk. Luego, Celestial Dragons también deliberó sobre las palabras y le preguntó a Monk. Y Monk también dejó New World y regresó a Ghost Gate Gang. Luego, frente a las potencias del nuevo mundo detrás de él, comenzó a buscar el rastro de Monk. ¿Puedes decirme algo? Luego de decir esto, Monk también extendió las manos, expresando que fue muy irrespetuoso. Después de ver que los dragones celestiales manejaban la banda de la Puerta Fantasma de manera ordenada, Monk asintió con satisfacción. Algo debe haber sucedido y algún enemigo formidable derrotó a Monk. Luego se dio unas palmaritas en el pecho y le aseguró al mensajero del alma que definitivamente lo ayudaría. De lo contrario, Monk no habría dicho tal cosa. Entonces Celestial Dragons también estaba extremadamente emocionado y le dijo a Monk con una sonrisa en su rostro. Como un general derrotado que fue rechazado, ¿cómo puedes darle la bienvenida? Y Monk estaba detrás de Celestial Dragons, Celestial Dragons tampoco lo notó. Odiaban a Monk y querían que muriera instantáneamente. Después de escuchar las palabras de Monk, Celestial Dragons también pensó en secreto en sus corazones. Si me lo dices, definitivamente traeré a alguien aquí para que te ayude a resolver este asunto. Sería una broma si dejaras que te saludaran. Luego miró a Monk con seriedad, esperando que éste le dijera algo. Después de que Charlotte Limlin, Kaido y otros escucharon las palabras del mensajero del alma, fuiste tú quien me miró y yo quien te miré. Después de regresar a Ghost Gate Gang, Monk también encontró a los dragones celestiales. Monk, ¿cuándo volviste? ¿Por qué no me lo dijiste? Eso hace que los dragones celestiales no se den cuenta de que Monk ha regresado. Después de escuchar lo que dijo Celestial Dragons, Monk sonrió impotente. Y también demuestra que Monk también es su enemigo. Como Monk regresó esta vez, nadie notificó. Luego dijo impotente a Celestial Dragons. ¿Cómo podría no ayudar? Si me lo dices, definitivamente traeré a alguien para que te conozca. Cero. Entonces todos se rieron. No sé mucho al respecto. Maestro monje, ¿qué pasó con el 1-8? Después de escuchar lo que dijo Celestial Dragons, Monk también hizo un gesto con la mano. Después de decir esto, el mensajero del alma también miró a Charlotte Lin Lin, Kaido y otros con ojos ardientes. Luego habló con Celestial Dragons. Ya que quieres saberlo, déjame decirte. Después de escuchar lo que dijo Monk, Celestial Dragons también aguzó el oído y miró a Monk con seriedad. Tras reflexionar sobre sus palabras, Monk habló con firmeza. Después de matar a Charlotte Lin Lin y Kaido, también estaba planeando ir al nuevo mundo. Deberías saber sobre esto. Pero cuando llegué al nuevo mundo, descubrí por accidente que los tres chicos, Charlotte Lin Lin y Kaido, todavía estaban vivos. Luego también encontré al mensajero del alma después de una exploración continua. Entonces se descubrió que fue el mensajero del alma quien revivió a Charlotte Lin Lin y a otros. Diez entonces luché con él y traté de matarlo. Luego sigue las pistas para encontrar a Charlotte Lin Lin y a los demás y así matarlos a todos. Pero el mensajero del alma también es un ladrón de gallinas, este tipo puede usar secretos espaciales. Huye dos veces en mi mano. En el momento de la tercera vez, también estaba completamente preparado para tomar bajo su mando a todos los jugadores poderosos del nuevo mundo. Entonces comenzaron a sitiarme, y yo también estaba perdido, así que huye avergonzado. Después de escuchar lo que dijo Monk, Celestial Dragon se enojó al instante. En ese momento solo lo escuchó hablar enérgicamente con Monk. Maestro Monge, no se preocupe. En ese momento, mientras el mensajero del alma se atreva a venir a nuestro lado, definitivamente guiaré a alguien para matarlos a todos. Para vengarte. Después de decir esto, Celestial Dragons también le dio unas palmaditas en el pecho, expresando que lo que dijo fue muy sincero. Después de escuchar lo que dijo Celestial Dragons, Monk sonrió levemente. Luego le dio una palmada en el hombro a Celestial Dragons y le dijo a Celestial Dragons. Siento que las posibilidades de que eso suceda son bastante escasas. Por el chico del mensajero del alma. No necesariamente vendrá a nuestro mundo. Se lo ha pasado bien en New World, así que no es necesario que venga aquí. Y New World es su campo natal. Y esta es mi cancha local. Si se atreve a venir, demostrará que este tipo es simplemente un tonto. Después de decir esto, Monk también se echó a reír. Los dragones celestiales se rieron junto con Monk cuando escucharon las palabras. Después de que los dos terminaron de reír Monk también volvió a hablar con el pueblo Weiron. Está bien, no te molestaré aquí. También me siento muy aliviado de que usted se encargue de Ghost Gate Gun. A continuación, voy a echar un vistazo al mundo submarino. Creo que el mundo submarino definitivamente será muy próspero. Después de decir esta frase, Monk también dejó Ghost Gate Gun sin ninguna expectativa. Luego corrieron hacia el mundo submarino. Después de llegar al mundo submarino, Monk también conoció al alcaide. Después de ver a Monk, el guardián también mostró la misma expresión que Celestial Dragons, y todos quedaron muy sorprendidos. Monk agitó levemente la mano en ese momento. Entonces no hubo mención del nuevo mundo. En cambio, preguntó, y el alcaide echó un vistazo a lo que sucedió aquí. Después de escuchar la pregunta de Monk, el alcaide también sintió un ligero pánico. Porque también manejaba muy bien el mundo submarino cuando Monk estaba fuera. Las potencias aquí también se han vuelto extremadamente poderosas. Barba Blanca, Garp y otros se han vuelto más poderosos. Si todos unen fuerzas para atacar al líder del gobierno mundial esta vez, el líder del gobierno mundial definitivamente será derrotado fácilmente. Monk asintió con satisfacción después de escuchar un rato. Luego habló con el director. Sí, parece que tú y los dragones celestiales han estado muy preocupados por mí ya que estuve fuera por un tiempo. Esta vez, ustedes dos administrarán adecuadamente Ghost Gate Gun y Underwater World. Después de ocuparme del mensajero del alma y de otros, te daré dos recompensas. Después de decir esto, Monk también le dio una palmada en el hombro al director. Luego se dio la vuelta y se fue. Monk también tomó una decisión. Esta vez debe entrenar bien y volverse extremadamente poderoso. Entonces, también espero que vengas y me guíres. Después de decir esto, también extendió las manos. Pero la condición física de Monk es extremadamente fuerte. De lo contrario, ni siquiera 24 horas de entrenamiento servirían de nada. En ese momento, sin mencionar al mensajero del alma, incluso si el mensajero del alma se une a Charlotte Linlin y otros para atacarlo, no tendrán ningún miedo. Una vez decidido, Monk empezó a entrenar sin parar. Monk come, bebe y duerme las 24 horas del día. Como el mundo submarino no está lejos de donde vive Monk, puede visitarlo de vez en cuando. Por eso también se formuló este plan de entrenamiento de 13 horas. El mensajero del alma y Charlotte Linlin también llegaron al mundo original. Aunque entrenar durante 24 horas puede mejorar mucho a Monk. Por eso Monk también le da una gran bienvenida al director. Después de que el director vio partir a Monk, continuó ocupándose de los asuntos del mundo submarino. Y poco a poco este plan irá desapareciendo. Esto es realmente algo que no debería hacerse. Y a menudo hablo con el director sobre la situación en el mundo submarino. El director también visita a Monk de vez en cuando. De esta manera, Monk también encontró al azar un lugar para vivir aquí. Utilice el sueño para dormir lo suficiente. Sintió que había sido demasiado negligente recientemente, por lo que perdió mucho tiempo. Este tipo de entrenamiento de alta intensidad, según la gente común, debe haber sido insoportable durante mucho tiempo. Luego empezó a entrenar intensamente. Después de llegar aquí, el mensajero del alma también habló con Charlotte Linlin y otros. Incluso si pasa las 24 horas del día entrenando, Monk no entra en pánico en absoluto. Es hora de volver a hacer planes. Si no, definitivamente perderé el rumbo. La gente es muy vaga, porque un breve descanso cambiará el plan original. Todavía quiere seguir siendo fuerte. Y a Monk no le desagradaba, y cada vez que venía el alcaide traía mucha comida. Pero Monk no quiere que ese potencial desaparezca. Utilice 13 horas para entrenar. Y bajo la situación del entrenamiento continuo de Monk. Punto todavía estoy un poco desconocido con este mundo. Si no porque además de entrenar, Monk debe comer y beber para reponer fuerzas físicas. Después de escuchar lo que dijo el mensajero del alma, Charlotte Linlin, Kaido y los demás asintieron repetidamente. Entonces todos abrieron el camino. Y el mensajero del alma condujo a las potencias del nuevo mundo detrás de él y las siguió hacia adelante. En poco tiempo, todos llegaron a la pandilla de la puerta fantasma. Después de llegar aquí, también están listos para luchar, siempre atentos a la aparición de Monk. Inmediatamente después, también suspiraron uno tras otro. Así que puedo garantizar que puedo derrotarte fácilmente, no es necesario que el maestro Monk te ataque. ¿Por qué? Para perdonarles la vida. Eres uno de los hombres de Monk, ¿verdad? Celestial Dragons no respondió, pero se volvió para mirar fríamente al mensajero del alma. Ya que estás vivo, arrodíllate honestamente y suplícame misericordia. El maestro 680 Monk dijo que ustedes tres no están muertos, pensé que mis oídos se habían equivocado. Después de que el enviado del alma miró hacia un lado por un momento, sacudió la cabeza con impotencia. Solo confía en tu basura. Qué impaciente estás por amenazarnos. Ahora cuéntanos, ¿a dónde fue este monje? Pero en los últimos tiempos he estado entrenando y no hay negligencia. Podré matarte rápidamente. De lo contrario, ¿crees que hubiéramos venido aquí sin ningún motivo? En este momento, los dragones celestiales también estaban parados allí con muchos miembros fuertes de Ghost Gate Gang, mirando fríamente al frente. Aunque no los golpeé antes. En ese caso, todavía puedo llevarte con Lord Monk y preguntarle a la gente de Monk. Porque Monk no está aquí, lo que los decepciona muchísimo. Luego se burló de Charlotte Lindling. Charlotte Lindling junto a ella también respondió la pregunta sobre el mensajero del alma de Celestial Dragons. Parece que ustedes tres todavía están vivos después de todo. Y si ustedes tres continúan luchando contra el maestro Monk, entonces no me culpen por ser despiadado. Y los chicos detrás de ti tampoco lo pasarán mejor. Después de escuchar la respuesta de Charlotte Lindling, el mensajero del alma también habló con Celestial Dragons con voz fría. Luego también avanzó lentamente y le dijo a Celestial Dragons con voz fría. Los maté a todos ustedes. Solo escuché a Charlotte Lindling burlándose de los dragones celestiales en este momento. Soy una persona de mal genio y no quiero dar vueltas en círculos, para ser honesto contigo. Solo escuché a Celestial Dragons hablar fríamente con Charlotte Lindling, Kaido y otros en este momento. Después de escuchar lo que dijo Charlotte, Baek, Lindling, Celestial Dragons también mostró una sonrisa burlancia. Después de que Charlotte Lindling terminó de hablar, también miró fríamente a Celestial Dragons, esperando que Celestial Dragons tomara una decisión. Los mensajeros espirituales no preguntan a los dragones celestiales, sino que intentan confirmar la exactitud de este mensaje. Después de escuchar lo que dijo Celestial Dragons, Charlotte Lindling, Kaido y otros también se echaron a reír. Si no, no me culpes por ser grosero contigo. Esta vez vinimos aquí para encontrar a Monk. Después de decir esto, Celestial Dragons también miró fríamente a las tres personas frente a ellos. Date prisa y dinos dónde está Monk en este momento. En ese caso, podemos prescindir de ti, ¿quieres pensar en ello? Después de decir esto, el mensajero del alma también miró fríamente a Celestial Dragons. Después de escuchar las palabras del mensajero del alma, los dragones celestiales también levantaron la mano y señalaron al mensajero del alma. Luego, frente al mensajero del alma, se burló. Basado en tu basura, ¿crees que realmente me has atrapado? Estas potencias detrás de mí tampoco son vegetarianos, siempre que unamos nuestras manos, podemos matarlos a todos. Así que deberías mostrar algo de respeto y no ser tan loco. 1. Después de escuchar lo que dijo Celestial Dragons, el mensajero del alma también negó con la cabeza. Luego, con un destello, cargó hacia los dragones celestiales. Los dragones celestiales resoplaron fríamente cuando vieron acercarse al mensajero del alma y luego golpearon. El puño también golpeó el cuerpo del mensajero del alma, y el mensajero del alma tampoco lo esquivó en este momento. Así, fue golpeado abruptamente por Celestial Dragons, y luego lentamente extendió su mano para agarrar el brazo de Celestial Dragons. Celestial Dragons tampoco esperaba que la otra parte estuviera dispuesta a intercambiar lesiones por lesiones. Luego, rápidamente quiso liberarse, pero fue una lástima que el mensajero del alma lo sujetara con mucha fuerza. Con solo un ligero giro, los brazos de Celestial Dragons se rompieron. Después de hacer esto, el enviado del alma también está muy lejos. Luego, le dijo fríamente al mensajero del alma. Ahora, ¿todavía te estás volviendo loco? Después de terminar estas palabras, también se calmó, mirando al frente con frialdad. En ese momento, Celestial Dragons también estaba agarrando su brazo roto, gritando allí. Charlotte Limlin, la mensajera del alma y otros observaron fríamente desde el margen. Y esos hombres fuertes de Ghost Day Gun no pudieron soportarlo más, y también estaban listos para hacer un movimiento. Ve a darles una lección a estos locos frente a ti, pero en este momento Celestial Dragons detuvo a todos. Solo lo escuché hablar en este momento. Ahora no es un buen momento para tomar medidas, así que mantengamos la calma. Aunque me lesioné, no es necesario que estés tan nervioso. Después de escuchar lo que dijeron Celestial Dragons, muchos miembros fuertes del clan Ghost Gate se congelaron en su lugar. No esperaban que los dragones celestiales continuaran aguantando en este momento, lo cual es realmente inesperado. Cero buscando flores, luego, Celestial Dragons también cubrió la herida y miró fríamente al mensajero del alma. Y Charlotte Limlin y otros, y luego les dijeron a varias personas con voz fría. Ya no tienes que estar desenfrenado allí, no te tengo miedo en absoluto y puedes matar o cortar como quieras. Cero. Después de decir esto, también resopló con frialdad. Después de escuchar lo que dijo Celestial Dragons, el mensajero del alma sacudió la cabeza con impotencia. Luego habló con los dragones celestiales. No esperaba que tuvieras tanta columna vertebral, pero ¿y qué? No creas que con tu columna vertebral puedo dejarte ir, no sueñes despierto ahí. Después de decir esto, también resopló con frialdad y luego le tendió la mano a Charlotte Limlin como gesto. Charlotte Limlin también asintió pesadamente en este momento. Luego avanzó lentamente y llegó al frente de Celestial Dragons. Celestial Dragons estaba un poco nervioso en este momento, pero no le tenían miedo a Xi. En ese momento solo lo escuché hablar fríamente con la gente frente a él. ¿Qué diablos estás tratando de hacer? En ese momento, Charlotte Limlin también habló. Nada más, solo quiero que nos reveles la ubicación de Monk. Mientras seas obediente y obediente, nunca te pondremos las cosas difíciles. Ahora eres el único que queda aquí, así que no tienes que seguirnos hasta allí. Deja que los dragones celestiales vayan a ayudarlo y luego deja que los dragones celestiales disparen a Monk a sus espaldas. Si yo fuera tú, entonces ríndete rápidamente, no tengas ese tipo de sueños de ilusiones ahí. Luego toda la persona desapareció en su lugar y luego vino detrás de Celestial Dragons. Nosotros 5, 9, también podríamos dejar que los dragones celestiales continúen escondiéndose aquí y esperar a que los chicos de Mengchen encuentren los dragones celestiales. El mensajero del alma tampoco quería seguir charlando con los dragones celestiales y solo lo escuchaba en este momento. Solo quedaron Celestial Dragons, y luego el mensajero del alma también caminó lentamente hacia Celestial Dragons. Los dragones celestiales también suspiraron impotentes y luego hablaron. La mensajera del alma, Charlotte Linlin y otros también estaban extremadamente felices después de escuchar lo que dijo Celestial Dragons. Aunque también respeto mucho a Monk-sama y también tengo muchas ganas de jugar para Monk-sama. También les doy una última oportunidad ahora, si no vuelven a ceder. Luego también comenzó a usar el arma en su mano para lanzar un ataque feroz contra los hombres fuertes de Ghost Gate Gun frente a él. Simplemente confiando en tus melones torcidos y juzgando las fechas, todavía quieres tratar con Lord Monk, deja de soñar despierto. Después de escuchar lo que dijo el mensajero del alma, Charlotte Linlin asintió levemente. Después de decir esto, también suspiró impotente. Esto hará que Monk pague un alto precio y también podemos aprovechar esta oportunidad para aparecer de repente. No te daré otra oportunidad. En solo un momento, todos los miembros poderosos de Ghost Gate Gun liderados por Celestial Dragons murieron allí. Sun Messenger, después de escuchar lo que dijo Charlotte Linlin. Entonces esperaré mataré a todos esos tipos detrás de los dragones celestiales. Pero lo siento, no puedo evitarlo. Frente a los dragones celestiales, dijo con voz fría. Parece que solo puedo comprometerme contigo, o de lo contrario no puedo simplemente morir aquí. Cero. Es inútil decirle esas palabras, hablemos de ello rápido, estás dispuesto a trabajar para mí. Pero si eres desobediente, no culpes al 470 por ser grosero contigo. Discutiendo cómo ordenar a los dragones celestiales que hagan las cosas a continuación, solo escuchando a Charlotte Linlin en este momento. Luego, el mensajero del alma también discutió con Charlotte Linlin y otros. También habló con Charlotte Linlin. Después de decir esto, también sonrió con frialdad. Después de decir esto, también sonrió con frialdad. Porque los sueños nunca se harán realidad. Después de deliberar un rato, le habló enérgicamente al mensajero del alma. Los dragones celestiales también resoplaron fríamente y luego hablaron. Después de decir esto, también miró a los dragones celestiales con indiferencia, esperando la respuesta del tipo que abrió el dragón. Siento que Celestial Dragons puede tener miedo de estas personas, por lo que no se atreve a decir la verdad. Después de pensarlo un poco, sentí que lo que dijo la otra parte era muy razonable. Luego asintió pesadamente y luego habló. Tengo que decir que lo que crees es realmente razonable. Luego estaba a punto de irse. El mensajero del alma también negó con la cabeza en este momento y luego le dijo a Celestial Dragons. La otra parte dijo que solo necesitan entregarles el mensaje, que es simplemente recuperarse. Ni siquiera pensé en pasarle la noticia a men, ¿no me entendiste mal? Entonces tu vida quedará en nuestras manos para ocuparnos del 377, y no me siento aliviado de dejarte ir así. Después de decir esto, también giró la cabeza lentamente y miró a Celestial Dragons. Entonces Celestial Dragons tampoco tuvo más remedio que hablar con el mensajero del alma. Entonces quieres irte, no quieres informar a Monk sobre el fracaso. Si te lo tragas, entonces confiaré en ti y después de un tiempo, si tienes algo que hacer, organizalo rápido, no te sorprendas, solo quiero volver con Ghost Day Gang. Siendo ese el caso, seguiré atentamente sus arreglos. En este momento, el mensajero del alma también sonrió levemente y luego habló con fuerza a los dragones celestiales. Entonces los dragones celestiales también pusieron los ojos en blanco y luego hablaron con el mensajero del alma. Pero no hay forma de evitarlo, porque su vida ahora está en manos de estas personas. No me importa lo que pienses. De todos modos, has sido capturado por nosotros. Piense en ello como un espía colocado en el campamento de Monk, pero incluso él sabe lo que está pasando. Luego fue colocado en manos de Celestial Dragons, y Celestial Dragons se congelaron en su lugar cuando vieron el elixir en sus manos. Los dragones celestiales también fruncieron el ceño, esperando la orden del mensajero del alma. Adelante, juega para Monk y no reveles tu identidad mientras juegas para Monk. Después de escuchar las palabras del mensajero del alma, los dragones celestiales apresuradamente agitaron sus manos para mostrar que no querían hacer eso. Después de terminar estas palabras, el enviado del alma también sacó una pastilla del vacío al lado. Después de escuchar las palabras del mensajero del alma, Celestial Dragons también suspiró impotente. Déjamelo saber nuevamente y definitivamente haré todo lo posible para ayudarte. No te vayas con tanta prisa, todavía no estoy listo. En este caso, me iré primero, si hay algo de tu lado. Él también lo descubrió y era solo un peón del mensajero del alma. Incluso si hay un acuerdo verbal, no confío en ti. Debes tomar esta pastilla antes de poder salir. Entonces podremos actuar con decisión y prepararnos. Luego se sorprendió y miró al mensajero del alma. El mensajero del alma también miró a Celestial Dragons con una media sonrisa, lo que puso a Celestial Dragons muy nervioso. Después de terminar estas palabras, el mensajero del alma también sonrió levemente. Después de decir esto, también suspiró impotente. Después de escuchar lo que dijo Celestial Dragons, el enviado del alma resopló con frialdad y luego habló con Celestial Dragons. En este momento, el mensajero del alma también se burló y le dijo a los dragones celestiales. Si hay alguna noticia de Monk, comuníquenosla inmediatamente. Después de decir esto, también se dio unas palmaditas en el pecho. Nobelcrack le trae esta novela, si la escucha en otro canal con esta etiqueta, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Te enviaré el antídoto, no te preocupes, después de tomar este elixir. Siempre que tome el antídoto con regularidad, no tendrá que preocuparse en absoluto por las consecuencias. Después de decir esto, también se rió a carcajadas dos veces. Después de escuchar las palabras del mensajero del alma, Celestial Dragons también suspiró impotente. Luego, aceptó su destino y se llevó el elixir a la boca. Luego habló con el mensajero del alma. ¿Tienes algún plan ahora? Si no, me voy. El mensajero del alma sonrió levemente después de escuchar lo que dijo Celestial Dragons. Luego agitó su mano hacia Celestial Dragons para indicar que Celestial Dragons puede irse. Así, Celestial Dragons también se dio la vuelta y se fue de aquí. Después de ver partir a los dragones celestiales, el mensajero del alma también contuvo lentamente su sonrisa. Charlotte Lingling, Kaido y otros también se presentaron en este momento. Solo escuchando a Kaido, en este momento también le preguntó al mensajero del alma. ¿Estás seguro de que puedes hacer que Celestial Dragons funcione para nosotros con solo una pastilla? Después de escuchar la pregunta de Kaido, el mensajero del alma asintió levemente y luego habló. No tienes que preocuparte por eso, el elixir es altamente venenoso, solo tómalo. Si no hay antídoto dentro de 5 días, entonces uno seguramente morirá, incluso si el antídoto se toma dentro de 5 días. Todavía dejará toxinas en el cuerpo del usuario, después de lo cual deberá tomar el antídoto una vez cada medio mes. Si no, moriría desangrado por 7 orificios. Después de decir esto, giró la cabeza para mirar a Charlotte Lingling, Kaido y otros. Luego, frente a varias personas, Taguchi preguntó. ¿Cuál es el problema? ¿Es este asunto muy incomprensible? Luego de terminar estas palabras, también esperó las respuestas de varias personas. Después de escuchar las palabras del mensajero del alma, Charlotte Lingling también negó con la cabeza y luego habló. Es comprensible, solo nos preocupa que el veneno que les pusiste a los dragones celestiales no sea tan fuerte. En ese momento, si Monk hace un movimiento, el trueno de los dragones celestiales se resolverá. ¿Entonces nuestro plan no se conocerá? Por eso estamos preocupados. Después de escuchar lo que dijo Charlotte Lingling, el mensajero del alma también habló con confianza. No te preocupes por esto, nadie en este mundo puede deshacer este veneno todavía. Incluso yo, el envenenador, solo puedo inventar algún alivio, el antídoto para la muerte de la persona envenenada. Hasta ahora no he podido elaborar un antídoto real. Charlotte Lingling, Kaido y los demás dieron un suspiro de alivio después de escuchar las palabras del mensajero del alma. Si este es el caso, entonces las pocas personas están seguras de que Monk morirá sin un lugar donde enterrarlo. Luego, varias personas llegaron al gobierno mundial bajo el liderazgo de Charlotte Lingling. Después de llegar aquí, todos, los de Zaonu, también decapitaron a todas las personas aquí para bloquear las noticias. Luego el gobierno mundial fue ocupado, y luego Charlotte Lingling, Hiduo y otros se ensuciaron. También es fácil encontrar el gobierno mundial, un lugar donde la gente puede vivir, y vivir aquí. Un grupo de personas se apoderó del gobierno mundial de esta manera y Monk no lo sabía en absoluto. Después de que Celestial Dragons regresó a Ghost Gate Gang, también preguntaron cómo esos miembros fuertes de Ghost Gate Gang. ¿Dónde está la panacea para hacer veneno? También le pregunta al personal médico como a la pandilla fantasma. La realización de mi propio envenenamiento, quiero que analicen cómo desintoxicarme. Pero es una pena que estas personas también expresaran su incomprensión, lo que angustió mucho a los dragones celestiales. Después de escuchar lo que dijo el director, Monk también quedó desconcertado. Por eso estaba tan osco y no consideraba que los dragones celestiales ya se habían revelado. Pero cuando las palabras llegaron a sus labios, se las tragó. Celestial Dragons también está extremadamente angustiado y también quiere contarle a Monk sobre su envenenamiento. Esto hizo que Monk se sintiera muy incómodo, y Monk también pensó que personas como Gimen Gang habían encontrado algún tipo de problema. Luego habló con Monk. Después de tomar una decisión, también comenzó a hacer arreglos para los hombres fuertes de Ghost Gate Gang. Todo el mundo debería haberlo sabido pronto, pero se detuvo debido a la noticia de la ayuda de los dragones celestiales. Luego rápidamente siguió al alcaide y entró en la oficina del alcaide. Y también quiero explicarle a Monk que ayudó al mensajero del alma y a otros debido a la impotencia. De todos modos, para ayudar al mensajero del alma y a otros, Monk es tan poderoso que le es imposible ser derrotado por esos pocos sacos. Después de escuchar las palabras del alcaide, Monk no pudo evitar abrir mucho los ojos. En cuanto a los dragones celestiales, también esperan ansiosamente la llegada del mensajero del alma. Si no escuchas, te arrepentirás por el resto de tu vida. Después de escuchar lo que dijo Monk, el alcaide le dio unas palmaditas en el muslo con impotencia. Encuentre el antídoto usted mismo, si realmente no hay antídoto, considere 383. Durante este periodo de tiempo, Monk también regresó a Ghost Gang, Bag, pero la atmósfera en Ghost Gang también ha cambiado mucho. Maestro monje, venga conmigo, tengo algo importante que decirle. Sintió que la toxina de su cuerpo casi llegaba a su corazón. Si tienes algo que decir, dilo aquí, ¿no es bueno? ¿Por qué tienes que ser astuto? Luego, después de mirar a su alrededor por un rato, le dijo a Men. Men. Entonces solo podrá morir sin un lugar de entierro a su lado, por lo que decidió ocultárselo a Monk primero. De hecho, tenía miedo de su propia muerte, por lo que solo pudo prolongarla por un día. Ven a cubrir a la mensajera del alma, Charlotte Linlin y otros, lógicamente hablando, la noticia de que el gobierno mundial está ocupado. No se le ocurría nada importante que pudiera hacerle arrepentirse de toda su vida. Después de regresar al mundo submarino, el guardián también encontró a Monk. Si el mensajero del alma no viene a darle el antídoto, definitivamente morirá. Se descubrió que si Monk no podía resolver este asunto, entonces tenía que trabajar para los mensajeros del alma. Esto hace imposible que los extraños lo sepan, y Monk tampoco lo sabe. Luego habló con el director, Jing Chen. También pensó en contárselo a Monk, pero luego lo pensó. Monk no solo se quedará en la puerta fantasma, sino que también regresará al mundo submarino. Y al mediodía, el mensajero del alma finalmente llegó fuera de la pandilla de la puerta fantasma. Solo ven conmigo, no hagas más preguntas, te prometo que este asunto es sumamente importante. Y si quieres trabajar, tienes que ocultárselo a Monk, pero ya le has contado la noticia a Monk. El mensajero del alma también envió una señal, lo que hizo que los dragones celestiales se dieran cuenta de la llegada del mensajero del alma. Entonces los dragones celestiales se fueron a toda prisa y la banda de la puerta fantasma miró a su alrededor. Queriendo encontrar el rastro del mensajero del alma, finalmente vio al mensajero del alma. En este momento, el mensajero del alma también se levantó lentamente y caminó frente a los dragones celestiales. Luego habló con fuerza a los dragones celestiales. Tengo que decir que eres bastante satisfactorio para mí, pensé que definitivamente me harías una mala pasada a tus espaldas. Pero no esperaba que empezaras tan rápido. Es muy satisfactorio saber qué mensaje transmitirnos. Después de que Celestial Dragons escuchó estas palabras del mensajero del alma. También habló apresuradamente con el mensajero del alma. Deja de hablar de lo que tienes y de lo que no tienes, y rápidamente dame el antídoto. Si no me das el antídoto, puedo morir repentinamente. Después de escuchar las palabras de Celestial Dragons, el mensajero del alma también reaccionó de repente. Luego también entregó la botella de porcelana que tenía en la mano a los dragones celestiales. Después de que Celestial Dragons tomó la botella de porcelana, también vertieron un antídoto y luego se lo vertieron apresuradamente en la boca. Tras la entrada del elixir, Celestial Dragons también sintió claramente que las toxinas comenzaron a disiparse lentamente. Esto hizo que Celestial Dragons soltara un suspiro de alivio, y el mensajero del alma también habló en este momento. Viéndolo bien que te desempeñaste, el antídoto es para dos meses. Pero no creas que solo te estoy premiando, quiero que me ayudes con algo sumamente importante. Después de terminar estas palabras, el mensajero del alma también sonrió misteriosamente. El corazón de Celestial Dragons también tembló de repente, sintió que el tipo frente a él podría querer hacer cosas extremadamente peligrosas por sí mismo. Después también preguntaron. Me pregunto si usted puede decirme algo sobre este asunto tan importante. En ese momento, definitivamente haré todo lo posible para solucionar este asunto. Después de escuchar lo que dijo Celestial Dragons, el mensajero del alma asintió con satisfacción. Luego habló con fuerza a los dragones celestiales. Voy a pedirte que encuentres a Monk, Monk confía mucho en ti. Cero para flores. Entonces, en el siguiente paso, lo atacarás furtivamente mientras no esté prestando atención y lo dejarás morir sin un lugar donde enterrarlo. Mientras Monk esté muerto, te proporcionaré un flujo constante de antídoto. Para expulsar las toxinas de su cuerpo, entonces seremos limpiados. Después de decir esto también sonrió levemente hacia Celestial Dragons. Después de escuchar las palabras del mensajero del alma, Celestial Dragons también habló apresuradamente. Mientras seas sincero en lo que dices, definitivamente resolveré este asunto. Después de decir esto, Celestial Dragons también le dio unas palmaritas en el pecho. Luego se despidió del mensajero del alma y se fue de aquí. El mensajero del alma también estaba extremadamente feliz después de ver partir a los dragones celestiales. Solo necesita esperar a que Monk muera ahora, y el director también le dijo en voz baja a Monk. Maestro Monge, no sabe algo. Recientemente, han ocurrido problemas en el gobierno mundial. Después de escuchar esto, Monk se apresuró a preguntar. ¿Por qué no sé qué pasa, mientras haya problemas en el gobierno mundial, escríbalo? ¿Debería difundirse por todo el país, porque esta vez no hay noticias? ¿Será que cometiste un error en tu investigación? Después de escuchar lo que dijo Monk, el director sacudió la cabeza con impotencia. Luego, tras reflexionar sobre sus palabras, le habló enérgicamente a Monk. ¿No has pensado en el tema de la violación? Algo debe haberle pasado al gobierno mundial. 23 de julio ha estado en problemas durante mucho tiempo, pero la noticia simplemente no puede salir. Siento que puede tener algo que ver con los dragones celestiales. No fueron Celestial Dragons quienes tomaron la iniciativa de ocultar esta noticia, ni sus subordinados. Para ocultar la noticia del accidente del gobierno mundial a los forasteros, y este tipo es algo divertido. Incluso tú lo estás ocultando, lo cual es realmente divertido. Después de terminar esta frase, el alcaide también sonrió, después de que Monk escuchó las palabras del alcaide. La sonrisa en su rostro también desapareció, volviéndose lentamente más fría, y luego también se dio la vuelta y se fue de aquí. Cuando el alcaide vio que Monk quería marcharse, se apresuró a detenerlo. También abandonó apresuradamente el mundo submarino, alcanzó a Monk y se paró frente a Monk. Solo escuché que él también le estaba preguntando a Monk en ese momento. Maestro monje, ¿por qué tiene tanta prisa? Todavía tenemos que hacer un buen plan para este asunto. Si realmente se trata de dragones celestiales y este tipo se interpone en el camino, entonces debe estar completamente preparado. Entonces no puedes encontrar nada si lo buscas, y lo más importante es que la ley no culpa al público. Si estos tipos te atacan juntos, probablemente tendrá una mala influencia. Será mejor que te prepares bien antes de ir, si no quieres prepararte, definitivamente habrá problemas. Después de decir esto, el alcaide también miró a Monk con ojos ardientes. Después de escuchar las palabras del alcaide, Monk suspiró impotente. Posteriormente, también le preguntó al director. ¿Qué estás tratando de decir? ¿Por qué lo mantienes oculto? Después de decir esto, Monk también miró al director con recelo. No entiendo qué tipo de palabras impactantes me va a decir el alcaide. Después de escuchar las palabras de Monk, el director primero dejó escapar un largo suspiro y luego le dijo a Monk. Cero maestro monje, no es amable con la gente. Después de escuchar las palabras del alcaide, Monk también quedó un poco aturdido, sin entender por qué era tan cruel. Varios de mis propios subordinados y esas personas son muy obedientes, ¿cómo es que no son amables cuando vienen al alcaide? Entonces Monk preguntó al director con recelo. Alcaide, ¿puede explicarme por qué soy tan cruel? Después de decir esta frase, Monk también esperó aturdido la respuesta del alcaide. Después de deliberar sobre sus palabras, el alcaide dijo el 4,4 ante la sonora apertura de Monk. Te llamé aquí esta vez para contarte sobre Celestial Dragons, este tipo Celestial Dragons, este tipo es realmente odioso. Monk hizo un gesto con la mano inmediatamente y luego habló con el alcaide. Celestial Dragons también trabaja muy en serio para mí, y no puedes incriminarlo así. Al ver que Monk todavía no lo creía en ese momento, el director suspiró impotente. Luego habló con Monk con firmeza. No lo sabes, los dragones celestiales se refugiaron antes en una persona llamada Mensajero del Alma. Y también hizo algo muy incomprensible. El grupo de mensajeros del alma limpió el gobierno mundial. Y el tipo Celestial Dragons está cubriendo a estas personas en la retaguardia. La razón por la que no se ha difundido la noticia del cambio de propiedad del gobierno mundial es porque los dragones celestiales interfirieron con ello. Por eso dije que no eres bueno para conocer gente. Si no, ¿cómo podría caer en Celestial Dragons sin ningún motivo? Aunque los dos no estamos en el mismo departamento, pase lo que pase, trabajamos juntos para usted. Es imposible para mí incriminarlo. Todas estas noticias son ciertas. Si no me crees, ve e investiga. Después de escuchar las palabras del alcaide, Monk también pensó un rato. Luego miró al alcaide con seriedad y volvió a preguntarle. ¿Estás seguro de que no has mentido? Si mentiste, estás incriminando a Tianlong para admitir a alguien. Cuando llegue el momento, saldaré cuentas contigo. Después de decir esto, Monk también esperó la respuesta del alcaide. El director también está muy indefenso, ya lo ha dicho muchas veces. Monk todavía no lo creía y luego volvió a tranquilizarlo. No te preocupes, nunca te mentiré por este asunto. ¿Cómo pude haber venido a contarle semejante noticia si no hubiera investigado bien? Después de escuchar las palabras del alcaide, Monk asintió levemente y luego habló con el alcaide. En ese caso, a continuación verificaré si lo que dijiste es correcto o no. Después de decir esto, Monk se hizo a un lado con el alcaide y luego abandonó el mundo submarino. Luego corrieron hacia la pandilla de fantasmas y los dragones celestiales estaban esperando la llegada de Monk. Después de que Monk llegó a Ghost Gate Gang, también miró a Celestial Dragons con una cara seria. Después de sentir la expresión de Monk, Celestial Dragons pensó en secreto que algo andaba mal. Sintió que podría haber quedado expuesto y luego dijo a la boca inquisitiva de Monk. Maestro monje, ¿qué te pasa? ¿Por qué hablas tan en serio? ¿Es esto lo que pasó? Si es así, puedes decirme. Definitivamente haré todo lo posible para ayudarte a hacerlo. Después de decir esto, también miró a Monk con seriedad. Después de escuchar lo que dijo Celestial Dragons, Monk no pudo evitar resoplar con frialdad. Luego le dijo a Celestial Dragons con voz fría. Hay un traidor de mi lado, no sé cómo solucionarlo, ya que estás dispuesto a compartir mis preocupaciones. Entonces dime 350, ¿cómo se le puede castigar? ¿Piensas en ello ahora? Después de decir esto, también estaba esperando la respuesta de Celestial Dragons, después de que Celestial Dragons escuchara las palabras de Monk. También hubo un sentimiento instantáneo en su corazón de que algo andaba mal, Monk llegó aquí con una cara seria y dijo esas inexplicables palabras. No hace falta decir que el supuesto traidor debe ser él, y estaba un poco nervioso después de pensar en esto. Luego miró inquisitivamente el rostro de Monk, cuando descubrió que su expresión era indiferente. También sabía que hoy tenía que decirle la verdad a Monk, de lo contrario moriría. Entonces él también tomó una decisión decisiva y se arrodilló en el suelo. Luego le lloró a Monk por las cosas que había enfrentado antes. Después de escuchar la explicación de Celestial Dragons, el rostro de Monk se suavizó un poco. Luego, habló con Celestial Dragons. Ya que fuiste perseguido, ¿por qué no me explicaste la situación en ese momento? Entonces Monk cerró los ojos y percibió la situación dentro de los dragones celestiales. Monk también negó con la cabeza al ver que Celestial Dragons parecía tan cauteloso. Después de decir esto, también miró expectante a Monk. Maestro monje, ¿no puedes resolver este asunto? Luego habló con los dragones celestiales. Luego avanzó lentamente, extendió su mano izquierda y la puso sobre el hombro de Celestial Dragons. Puedes retirarte de la pandilla fantasma y luego enviaré a otra persona para que se haga cargo de la pandilla fantasma y tú me seguirás. Ha sido demasiado lejos en este punto y siento que esta vez no puedo perdonarte fácilmente. Aunque ya no puedo hacerme cargo de Ghost Gate Gang, debo encontrar otra persona más confiable para hacerse cargo de Ghost Gate Gang. Maestro monje, además de no matarme, estoy dispuesto a aceptar otras condiciones de castigo. ¿Puedes ayudarme? Ayúdame a deshacerme a te veneno. Después de escuchar lo que dijo Celestial Dragons, Monk también arqueó las cejas. Como resultado, fui envenenado y el veneno era muy poderoso. No tienes que, Manuao, tener tanto miedo a ese tipo de veneno, es más fácil lidiar con él. Este tipo solo puede hacer otros arreglos. Después de pensar en esto, Monk también le dijo a Celestial Dragons con voz fría. Entonces de repente pensé en algo importante, solo escúchalo en este momento. Los dragones celestiales dieron un suspiro de alivio cuando escucharon que Monk no lo mataría y luego se levantaron lentamente. Maestro monje, ¿no es esto un veneno? ¿Por qué lo sacaste? Celestial Dragons asintió una y otra vez después de escuchar las palabras de Monk, y luego habló con Monk. En cambio, ocultármelo y ayudar al mensajero del alma y a otros a ocultar la noticia. También de cara a Monk, habló con fuerza. Los dragones celestiales pensaron que Monk no podía resolver este asunto, por lo que entraron en pánico. Ya que sabes que estás equivocado, entonces deberías dejar de administrar Ghost Gate Gang. Entonces Monk descubrió que la energía negra permanecía en los órganos internos de los dragones celestiales. Luego, el poder salió a través del cuerpo y goteó en el cuerpo de los dragones celestiales. También decidió en secreto en su corazón que los dragones celestiales no deben reutilizarse después de eso. Después de que Monk sondeó y entendió, abrió lentamente los ojos y retrajo las manos, mirando a Celestial Dragons con cara seria. Después de todo, hizo unas cuantas reverencias abruptamente y Monk vio dragones celestiales tan cobardes. Luego le dijo a Monk horrorizado. Después de decir esto, Monk también sacó un elixir negro y lo puso en manos de Celestial Dragons. Si no traga el antídoto dentro de un cierto periodo de tiempo, morirá repentinamente. Luego también le dijo a Monk en tono inquisitivo. Monk también sonrió al oír esas palabras y luego habló. Después de que Celestial Dragons vio este elixir, sus pupilas se encogieron ligeramente. Maestro monje, el mensajero del alma me tendió una trampa y me tragué su elixir. No lo mires como un veneno antes, pero ahora es el antídoto cuando se usa contigo. Como dice el refrán, combatir el veneno con veneno puede neutralizar el veneno que te dio el mensajero del alma y luego te recuperarás. ¿Podrá eliminar todas las toxinas del cuerpo, estás dispuesto a creerme ahora? Si me crees, puedes tragártelo, si no me crees, entonces no puedo evitarlo. Después de escuchar lo que dijo Monk, Celestial Dragons también asintió con impotencia. Luego tomó el elixir negro y luego se lo tiró a la boca como si se estuviera muriendo. Inmediatamente después, su piel también se puso roja como la sangre y de sus pupilas brotaba una leve sangre. Al ver esto, Monk no pudo evitar levantar las cejas y luego también habló con Celestial Dragons. Ahora depende de si tienes perseverancia, si puedes aguantar y no desmayarte. Entonces podrás seguir viviendo y estos venenos serán eliminados. Y si estás inconsciente en este momento crítico, Urán o Laocino podrás salvarte. Después de decir esto, Monk se unió a Ghost Deidgan e iba a entregar la gestión de Ghost Deidgan a otros. Y Monk también quiere echar un vistazo ahora, quién es el confidente de Celestial Dragons. Luego deshazte de ellos lo antes posible para evitar que la pandilla fantasma se convierta en dragones celestiales. Después de ingresar a la pandilla fantasma, Monk hizo lo mismo, haciendo que todos los hombres fuertes de la pandilla fantasma se reunieran frente a él. Después de que muchos miembros de pandillas fantasma se reunieron, también miraron a Monk con dudas. No sé qué órdenes tiene que dar Monk, y Monk también está golpeando la mesa con los dedos en este momento. También había una vaga sonrisa en su rostro, y muchos hombres fuertes de Ghost Deidgan esperaron un rato. Antes de que Monk pudiera hablar, ellos también estaban un poco ansiosos. Luego, un miembro fuerte de Ghost Deidgan también habló con Monk. Maestro Monk, si tiene algo que hacer, dímelo lo antes posible. Monk levantó la cabeza después de escuchar las palabras del gánster Bahag. Monk miró pensativamente al hombre fuerte de Gimengang y luego habló en voz alta a la gente frente a él. Vine aquí para ocuparme de los dragones celestiales. Solo esta frase hizo que muchos hombres fuertes de Ghost Deidgan cambiaran de rostro. No esperaban que Monk liquidara a Celestial Dragons. ¿Qué clase de razón es esta? Luego todos le preguntaron a Monk uno tras otro, algunos ni siquiera preguntaron el motivo. Al igual que Monk suplicando por los dragones celestiales, Monk también guardaba los nombres de estas personas en su corazón. Después de prepararme para este asunto, volveré a ajustar cuentas con ellos. Pronto esta conversación llegará a su fin. Entonces Monk también fue el confidente que comenzó a hacer arreglos, lidiando con esos miembros fuertes de Ghost Deidgan que tenían un pasado con Celestial Dragons. Después de la liquidación de Monk, la mitad de los miembros fuertes de Ghost Deidgan se han vuelto incompatibles con Monk. Todos empezaron a trabajar para los dragones celestiales y, después de la liquidación de Monk, la banda Gimeng se volvió más tranquila de repente. Como hay menos gente, ya no parece tan ruidoso. Y aquellos poderosos miembros de la banda Gimeng que no fueron aniquilados por Monk también estaban vigilando sus narices y sus corazones, y no se atrevieron a decir nada. Y también tomó una decisión en secreto en su corazón, sin importar quién se hará cargo de la pandilla fantasma en el futuro. Deben obedecer las órdenes de Monk y nunca comunicarse con los administradores temporales. De esta forma, la Gimengang también se formaliza y vuelve a clasificarse bajo la dirección de Monk. Monk también nombró temporalmente a un hombre fuerte de Ghost Deidgan para administrar Ghost Deidgan. En cuanto a los dragones celestiales, después de drenar todo el veneno de sus cuerpos, se lamieron la cara y se acercaron a Monk. Monk también resopló fríamente en este momento y luego habló con Celestial Dragons. No esperaba que fueras tan poderoso, simplemente no he estado aquí por un tiempo. Estás a punto de devorar a la pandilla fantasma gradualmente, si regresas más tarde. Después de decir esto, Monk desapareció en un instante. No importa lo serio que sea este tipo, es más fácil hablar de Monk, así que ha tomado una decisión. También quería irse de aquí, no caminar más con Monk, después de pensar en este lugar. Monk no preguntó mucho, de todos modos, ya no confiaba en Celestial Dragons. No se sentirá cómodo volviendo, así que bien podría ir con Monk. Se entregará al mensajero del alma tan pronto como sea capturado por el mensajero del alma. Monk también se burló cuando escuchó las palabras, no dijo nada y luego corrió hacia la distancia. Mi sinceridad hacia ti se puede aprender del cielo y de la tierra, y la razón por la que esas personas fuertes de la pandilla fantasma me obedecen. Los dragones celestiales también se dieron la vuelta y se fueron de aquí aturdidos. Nadie sabe a dónde fue después. Resulta que hace mucho tiempo que albergas malas intenciones y quisiste resistirte. El resto de la gente definitivamente lo protegerá estrictamente, y en este momento todos los miembros de la pandilla son miembros de Monk. Cero de nada sirve traer de vuelta a los dragones celestiales. Espera aquí un rato, yo iré solo a comunicarme con el alcaide. Maestro Monk, no me malinterpretes, no tengo ese tipo de pensamiento. Pero Monk lo custodiaba, lo que lo dejó muy indefenso. Caminando detrás de Monk, también quería regresar a Ghost Gate Gang. Después de escuchar lo que dijo Monk, celestial dragons también dejó escapar un largo suspiro. Y sin perder la confianza de Monk, la toxicidad del veneno de su lado ya está curada. Luego se apresuró a hablar con Monk. Esta pandilla de fantasmas está a punto de convertirse en tu tema de conversación, no es de extrañar, muchacho. Después de decir esto, Monk también miró a celestial dragons con una media sonrisa. Cero buscando flores, Monk también habló con celestial dragons. Evite que el guardián se preocupe todo el tiempo y espere hasta el momento de llegar más allá del mundo submarino. Tal vez sea porque soy rápido para manejar las cosas y ellos creen que puedo manejar bien a Ghost Gang, así que me escuchan. Los dragones celestiales también miraron hacia atrás, luego a la espalda de Monk y luego lanzaron un largo suspiro. Cero si hubiera sabido que este era el resultado, se habría tragado el elixir que le dio el mensajero del alma en ese momento. Después de escuchar lo que dijo Monk, celestial dragons comenzó a sudar frío. Pero en este momento, toda la pandilla de la puerta fantasma ha sido eliminada. El primer lugar al que Monk se apresuró fue al mundo submarino, e iba a llamar al alcaide. Definitivamente le contaré a Monk sobre este asunto, en ese caso, la influencia del veneno se puede resolver. No lleva mucho tiempo, por lo que no es necesario que sigas. Sigue a Monk, él te seguirá a donde quiera que vaya. Después de que Monk regresó al mundo submarino, le contó al guardián sobre los dragones celestiales. Y también habló con el director sobre lo que pasó antes. El director también se sorprendió y en ese momento también estaba pensando en secreto. Afortunadamente, le conté al maestro Monk sobre este asunto antes. Si fuera más tarde, Ghost Day Gun probablemente cambiaría de manos. Después de pensar en esto, el director también dio un suspiro de alivio 413. Después de charlar un rato con el director, Monk también cambió de tema y charló sobre el gobierno mundial. Solo escuché que en este momento él también le estaba preguntando al alcaide. Alcaide, ¿aún conoce la situación del gobierno mundial? ¿Cuál es la situación del gobierno mundial en este momento? Después de decir esto, Monk también miró al alcaide con ojos ardientes. En ese momento, Monk lo quiso y comenzó a atacar al gobierno mundial. Debido a que el gobierno mundial en este momento está controlado por la mensajera del alma, Charlotte Lin Lin y otros, Monk no puede permitirse el lujo de ser negligente. Los mensajeros del alma, Charlotte Lin Lin y otros son como Lion Majest y escondidos en la oscuridad, solo Monk es negligente. Luego aparecerán instantáneamente y morderán al monje. Pensando en esto, Monk no tuvo más remedio que empezar a investigar la situación en el gobierno mundial. De lo contrario, ¿qué decisión tome la otra parte? Ni siquiera conozco la noticia. En ese momento, el desafortunado será él mismo, por lo que preguntará como el alcaide. Después de escuchar la pregunta de Monk, el director también sonrió levemente. Luego pensó un rato en sus palabras y luego le habló enérgicamente a Monk. Como les dije antes, los dragones celestiales y los mensajeros del alma ocuparon el gobierno mundial. Comencé a concentrarme en eso y comencé a investigar el gobierno mundial. Luego descubrí que estos tipos han sido extremadamente discretos recientemente, pero no creo que se hayan detenido ahí. Estos tipos también están reclutando gente en secreto, reclutando combatientes en nombre del gobierno mundial. Escuché que han reclutado cientos de combatientes, aunque estos combatientes no son demasiado fuertes. Pero no es una fuerza débil para atacar juntos. Después de escuchar las palabras del alcaide, Monk también habló con el alcaide. Cero. Ahora deja que esos hombres fuertes del mundo submarino vengan conmigo. Voy a encontrar al mensajero del alma y voy a ajustar cuentas con él. Después de decir esto, Monk también resopló con frialdad. Después de escuchar lo que dijo Monk, el director agitó las manos una y otra vez y luego habló con Monk. Maestro monje, no puedes hacer esto. Si tomas esa decisión, definitivamente el mensajero del alma y otros te calcularán. Después de escuchar lo que dijo el director, Monk también frunció el ceño y permaneció en silencio. Luego le preguntó al mensajero del alma el motivo, y el mensajero del alma también le explicó la situación a Monk con todo detalle. Fue solo entonces que Monk se dio cuenta de repente de que había llegado el 2, 5, resultó que estaban Charlotte Lindling y el mensajero del alma. Hay muchas trampas colocadas fuera del gobierno mundial. Y también instalaron algunas armas de ataque dirigidas a Monk. Debe ser muy inapropiado que Monk fuera allí apresuradamente. Entonces Monk preguntó también al alcaide. Si ese es el caso, entonces ¿qué debo hacer aquí? Después de escuchar la pregunta de Monk, el director pensó un momento y luego habló con Monk. Presionar juntos al gobierno mundial y señalar las razones de la cruzada contra ellos. Después de decir esto, Monk también guardó silencio, esperando la respuesta del alcaide. Si estos tipos no toman la iniciativa de saltar, seguiremos presionándolos. También podemos aprovechar esta oportunidad y atacarlos. Una vez terminada esta frase, Monk empezó a arreglar el asunto. Las dos pieles de la boca humana se extendieron cada vez más extrañamente, la noticia fue difundida originalmente por Monk. Después de escuchar lo que dijo el director, Monk asintió con satisfacción. Solo por un rumor sobre Monk, fue en vano, y ahora también se enfrentan a la atención de muchas fuerzas. Además de la noticia de la ocupación de los mensajeros del alma y otros traidores, y luego use las dos fuerzas principales de la pandilla fantasma y el décimo mundo submarino. En primer lugar, también podríamos hacer público que Charlotte Linlin ha adquirido el gobierno mundial. La mensajera del alma, Charlotte Linlin y los demás estaban saltando de ira y tampoco esperaban la gran situación. Una vez terminada esta frase, el director también sonrió levemente. Además, este tipo ha estado reclutando gente bajo el lema de querer la paz mundial. Maestro monje, podemos utilizar algunos métodos simples para solucionar este asunto. Pero en este momento, también es una forma buena y poco común. Puedes regresar primero y yo arreglaré este asunto. Sabiendo que sus acciones son limitadas, el mensajero del alma también quiso enojarse varias veces y disparó contra estas personas. Y cuando se extendió a los oídos de la gente común, la gente común pensó que el mensajero del alma quería masacrar a todos en el mundo. Si saltan por iniciativa propia, entonces podrás lidiar con ellos fácilmente. Si quieren actuar, serán notados y, en determinadas circunstancias, serán detenidos. Incluso los cientos de hombres fuertes que antes se habían refugiado en el mensajero del alma se retiraron. Pero todos fueron detenidos por Charlotte, Linlin y Kaido, porque a los ojos de varias personas. Mon también estaba muy feliz después de escuchar la noticia, pero solo Mon que estaba feliz. Entonces, en el futuro, circularán más rumores y su situación será aún más desfavorable. Así es, tu supuesta estrategia, aunque está un poco incompleta. Se dice que el mensajero del alma tiene el corazón oscuro y quiere apoderarse del mundo, pero la versión que todos conocen es diferente. De repente, todos comenzaron a resistirse al mensajero del alma. Luego habló con el director. Muchas potencias obtuvieron información de segunda mano y pensaron que el mensajero del alma estaba tratando de traer el caos al mundo. Al día siguiente, todos en este mundo lo sabrán. Solo entonces se podrá arrebatar el gobierno mundial de las manos de Charlotte, Linlin y el mensajero del alma. Pero el pequeño pensamiento de la otra parte ha quedado expuesto a los ojos de todos, es decir, este tipo quiere dominar el mundo. En ese caso, estas personas definitivamente arrojarán sus manos al mouse y luego estarán en un lío. El gobierno mundial fue tomado por un tipo llamado Sulmessenger. No importa cuán débiles sean esas personas, seguirán siendo personas en este mundo, si a los mensajeros del alma se les permite continuar matando indiscriminadamente. En respuesta a este asunto, todos empezaron a discutirlo. En este momento, la mensajera del alma, Charlotte, Linlin y otros también se reunieron. Charlotte, Linlin también cree que el método de Kaido es factible, pero debe conservarse. Mata a Monk en el acto y todos los problemas se resolverán. Así que es mejor atacar primero y encontrar la oportunidad de atacar furtivamente y matar a Monk. Después de escuchar la pregunta de Charlotte, Linlin, Kaido pensó un rato antes de hablar. En ese momento, nuestro lado estará dominado por Monk, y eso sería un poco inapropiado. Fue imposible tomar una decisión decisiva, porque hubo varios otros compañeros que no expresaron sus opiniones. Después de escuchar lo que dijo Charlotte, Linlin, el mensajero del alma también suspiró impotente. Después de decir esto, también miró expectante a estos compañeros, queriendo escuchar sus sugerencias. Mi pensamiento era exactamente el mismo que el de Kaido, y estaba listo para dispararle a Monk de inmediato. Luego habló con Charlotte, Linlin. No se sorprendió porque Monk ahuyentó a los dragones celestiales, sino porque Monk desintoxicó el veneno de los dragones celestiales. Solo escuché que Charlotte, Linlin también le estaba preguntando al mensajero del alma, Kaido y otros en este momento. Pensé que el mensajero del alma estaba un poco decepcionado porque su plan falló. Monk siempre tendrá la ventaja y el mundo exterior pensará que Monk tiene razón. Esto es demasiado sorprendente. Después de que Charlotte, Linlin notara el cambio en el rostro del mensajero del alma. Ahora no tenemos otra opción, simplemente seguir guardando silencio. Es inútil por mucho que planeemos, salgamos antes. ¿Cómo podría ser tan fácil dejarse engañar? Así que pensemos detenidamente en otras cosas. Y hagamos lo que hagamos, no tenemos miedo porque el final lo escribe el ganador. Sentí que ese enfoque era inapropiado en ese momento, una persona muy cautelosa como Monk. Después de escuchar lo que dijo Kaido, Charlotte, Linlin asintió levemente. Solo tenemos que matar al monje. A continuación, debo encontrarlo y ajustar cuentas con él. Después de escuchar lo que dijo Charlotte, Linlin, el mensajero del alma también asintió levemente. Luego habló consoladoramente al mensajero del alma. Ya no necesitas buscarlo, Monk ya ha ahuyentado a este tipo y el veneno de su cuerpo ha sido desintoxicado. El mensajero del alma estaba pensando mucho allí, y Charlotte, Linlin se apresuró a preguntarle al mensajero del alma cuando vio esto. Charlotte, Linlin sonrió irónicamente después de escuchar lo que dijo el mensajero del alma. Después de escuchar lo que dijo Charlotte, Linlin, el mensajero del alma también se sorprendió de inmediato. En ese caso, se pueden eliminar muchos problemas. Parece que Celestial Dragons no es bueno manejando cosas. Solo lo escuché decirle impotente al mensajero del alma en este momento. Entonces, Wang Zhao, miró a la multitud y dijo. Todo el mundo no tiene clara la situación en este momento y Monk está empezando a presionarnos, ¿qué debemos hacer? Mensajero del alma, por favor cuéntanos lo que piensas, no deberíamos ser los únicos que decidamos. Entonces seremos sinceros y Monk será ese tipo siniestro y astuto. Se organizó una conspiración detrás de escena para atrapar a todos los que estaban allí. Para evitar que esto suceda, el mensajero del alma también ordenó a Charlotte, Linlin y Kaido que permanecieran en el gobierno mundial. También permanecieron juntos en el gobierno mundial, esperando que el mensajero del alma se fuera. Charlotte, Linlin, Kaido y otros, que van a buscar a Monk para ajustar cuentas, también están listos para seguirlos. El pelirrojo pensó en sus palabras y luego dijo impotente. Después de decir esto, la pelirroja también estaba esperando respuestas de Charlotte, Linlin y Kaido. Este asunto también causó mucha angustia a Charlotte, Linlin, Kaido y otros. Si los tres no lo seguimos, no será rival para Monk. Puedes hacer esa pregunta, demuestra que todavía no crees en los mensajeros del alma. Charlotte, Linlin y Kaido asintieron una y otra vez después de escuchar lo que dijo la pelirroja. Después, todos continuaron reclutando soldados, pero porque Monk ya había difundido la noticia. Siento que esta vez es probable que el mensajero del alma regrese sin éxito, y también es muy posible. Todos también están listos, y luego los mensajeros del alma están listos para traer a los combatientes del gobierno mundial. Bueno, dejemos de pensar en tantas cosas inútiles, centrémonos en pensar en ello ahora. Pero dado que el mensajero del alma ha expresado claramente, Bafu, sus pensamientos, no es fácil rechazar a Charlotte, Linlin, Kaido y otros. Charlotte, Linlin también estaba indefensa y les dijo a Kaido y a los dos pelirrojos. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo o no. Pero fue detenido por el mensajero del alma, 247 también dijo que si se van todos. Después de terminar esta frase, también esperó respuestas de Charlotte, Linlin, Kaido y otros. Montado en el barco con arrogancia, navegando hacia adelante, su objetivo principal es la pandilla fantasma. Entonces Monk le quitará el gobierno mundial y, en ese caso, perderá su única ventaja. ¿Cómo debemos proceder al siguiente paso? Estamos planeando este asunto con los peores pensamientos en mente. Kaido sonrió irónicamente después de escuchar la pregunta de Charlotte, Linlin. ¿Ustedes dos, creen que el mensajero del alma podrá tener éxito esta vez? En realidad, también podemos confiar en el mensajero del alma, pero no esperemos demasiado de él. Simplemente escuche el arreglo del mensajero del alma y así, todos comenzaron a lidiar con este asunto, y solo tomó medio día. Es muy probable que Monk lo engañe, y Monk también es extremadamente astuto. De hecho, no eres solo tú quien no lo cree, también soy algo escéptico sobre su habilidad. Hasta tal punto que nadie quiere unirse al gobierno mundial, e incluso las personas originales del gobierno mundial están listas para irse. Aunque Charlotte, Linlin y Kaido están muy preocupados. Luego habló con Charlotte, Linlin. Charlotte, Linlin, Kaido y los demás solo pudieron asentir con la cabeza después de escuchar lo que dijo el mensajero del alma. Todos los luchadores que trajo estaban perdidos. Pero el enviado del alma que ya había partido no lo sabía, y también trajo a esos luchadores con él. También quieren decir algunas palabras más, pero si dicen algunas palabras más, no hay forma de cambiar el rumbo de la batalla. Como había estado antes en Ghost Gate Gang, también estaba familiarizado con el camino y trajo gente aquí. Después de llegar aquí, también se sintió extremadamente impotente al descubrir que había muchos hombres fuertes tendiendo una emboscada. Esto lo hizo sentir arrepentimiento por un tiempo, y justo cuando estaba secretamente angustiado. Monk también salió lentamente de detrás de un árbol y habló con el mensajero del alma. No esperaba que vinieras aquí en persona, pensé que estarías asustado. Cero Si no vas a luchar contra los dragones celestiales, deja que los dragones celestiales lo hagan por ti. Monk tampoco esperaba que el mensajero del alma ocupara el gobierno mundial por un tiempo. Luego golpeó ferozmente a la pandilla fantasma y a muchos hombres fuertes en el mundo submarino. Monk tampoco esperaba que el mensajero del alma hablara de cosas con él. Entonces definitivamente no vendré a tratar contigo tan temprano, pero es una lástima que seas extremadamente astuto. Dense prisa y díganles a sus subordinados que se detengan, los dos todavía podemos tener una buena charla. Empezó a llamarlo su gobierno mundial, lo cual es realmente descarado. Me resulta difícil reclutar personal del gobierno mundial. Esto fue realmente inesperado y luego dio órdenes a esos subordinados. Aunque los luchadores del gobierno mundial también son muy poderosos. El enviado del alma tampoco esperaba que estos hombres fuertes traídos por él fueran tan insoportables. Los colores de la armadura estaban adheridos a la bola de hierro, y Aki luego reunió sus fuerzas y arrojó la bola de hierro con fuerza. También le dijo fríamente a Monk. Después de escuchar las palabras de Monk, el mensajero del alma levantó la cabeza inmediatamente. Luego voló hacia el mensajero del alma, y el rostro del mensajero del alma cambió drásticamente, y luego lo evitó apresuradamente. Después de decir esto, Monk levantó su mano derecha de manera llamativa. La bola de hierro no golpeó al mensajero del alma, sino a los luchadores detrás de él. Después de recibir la orden de Monk, estos hombres fuertes del mundo submarino y Ghost Gun dejaron de atacar a cero inmediatamente. De un solo golpe, decenas de combatientes cayeron al suelo. ¿Quieres usar a mis hombres para lidiar conmigo, pero fuiste derrotado por mí después de que fallara tu engaño, realmente te lo mereces. Envía a Charlotte Lindlin y a los invitados. Pero en el caso de ser tomados por sorpresa, es inevitable morir, pero la mitad de ellos murieron en un instante. Esto le hizo sentir un estallido de ira, y luego apretó los dientes y miró fijamente a Monk. Monk no dijo nada más, pero sacó una bola de hierro. Eres tú, el que no habló de Wode y calumnió a Yume antes. También sacó el arma ofensiva de largo alcance en un instante y lanzó un ataque hacia el gobierno mundial rodeado. Cero para flores cero cero. Luego levantó apresuradamente la mano derecha y le dijo a Monk. En este momento solo lo escuché hablar con voz fría al mensajero del alma. Cuando vengas aquí hoy, no te diré nada más. Al ver el daño de los luchadores bajo sus manos, el mensajero del alma también se sintió angustiado. ¿No es todo porque ustedes me diseñaron de antemano? La emoción de arrepentimiento anterior también fue reemplazada por la emoción de ira, solo escuchándolo en este momento. Definitivamente te mataré a ti y a tus subordinados, para que no haya problemas en el futuro. Al ver esto, el mensajero del alma también se sintió aliviado, pero todavía se sentía muy incómodo. Si estoy haciendo ese tipo de comportamiento, díganme que muera mal. Pero también estoy dispuesto a dejarlo ir, no quiero pelear más contigo, ¿puedes dejarme vivir también? Y cuando miró 460 de izquierda de derecha, Monk también frunció el ceño y luego le dijo al mensajero del alma con voz fría. Lo siento mucho, no puedo cuidar de ti la próxima vez, me voy, puedes pedir más bendiciones. Luego también miró a los luchadores detrás de él y luego les dijo con cara de disculpa. Cero. Al ver esto, el mensajero del alma se apresuró a hablar con Monk. Porque este grupo de expertos del mundo submarino y la pandilla fantasma lo estaban mirando. Después de enterarse de la orden de Monk, la banda fantasma y los hombres fuertes del mundo submarino también actuaron uno tras otro. Después de escuchar las palabras del mensajero del alma, Monk también negó con la cabeza. En cuanto al mensajero del alma, también regresaron al gobierno mundial desesperados y esperaron hasta regresar al gobierno mundial. Entonces Monk habló con los hombres fuertes que tenía bajo sus manos. Monge, por favor no hagas esto, tenemos algo que discutir, admito que tuve algunos conflictos contigo antes. Con una personalidad como la tuya, no puedo garantizar si vendrás a mí para causar problemas después de que mejores tu fuerza. Si no lo dices, seguiré dejando que mis hombres ataquen. También sonrió torpemente a Charlotte Lindling, Kaido y otros. Después de escuchar las palabras de Monk, el mensajero del alma negó con la cabeza una y otra vez y luego se palmeó el pecho para tranquilizar a Monk. En solo 0,9 segundos, todos dispararon juntos y los combatientes del lado del gobierno mundial también fueron rápidamente decapitados y esperando en el campo de batalla. Después de decir esto, Monk también se dio la vuelta y caminó hacia la puerta fantasma. Mensajero del alma, ¿qué estás pensando? ¿No me dijiste que dejara de atacar? Luego le dijo al mensajero del alma con voz fría. No dejes ir al resto de esta gente, matémoslos a todos. No te preocupes, nunca volveré a hacer eso. Monk también se burló cuando escuchó las palabras. En opinión de Monk, el mensajero del alma debería morir un millón de veces. Después de decir esto, Monk también volvió a levantar la mano derecha. Después de hacer esto, podremos permanecer en el mismo lugar, no sé qué quieres. Después de decir esto, también se dio la vuelta y desapareció en el lugar. Pero no importa lo incómodo que estuviera, no podía decirlo, porque era el partido en casa de Monk en ese momento y ya había perdido. Monk también está acostumbrado, este tipo se le ha escapado dos veces, una vez más no es demasiado. Ustedes son realmente interesantes, comenzaron a suplicarme piedad cuando sabían que eran invencibles. Después de decir esto, también miró expectante a Monk, esperando la respuesta de Monk. Y cuando crees que puedes hacerlo, sigues gritándome. Era como si un lobo hambriento viera un trozo de carne cruda, era extremadamente cruel. Siendo ese el caso, entonces expresas tus pensamientos. Al ver a Monk burlándose allí todo el tiempo, el enviado del alma sintió que algo andaba mal en su corazón y sintió que Monk tal vez no lo dejaría ir. Después de ser limpiados, muchos hombres fuertes también regresaron a sus propias organizaciones. Después de escuchar la pregunta de Monk, el director asintió una y otra vez. Luego le preguntó al director con recelo. Dijo que estas eran las palabras originales del alma venerable, Monk también salió corriendo del mundo submarino a toda prisa después de escuchar esto. Sabían que este tipo no tendría éxito y antes no tenían muchas esperanzas en él. Después de decir esto, también extendió las manos y Kaido y Hongza asintieron una y otra vez. Y deja que el poder de la fruta del diablo sea más pleno, en ese caso, cuando estés peleando con el mensajero del alma. Después de que terminó de hablar, también estaba esperando la respuesta de Monk, después de que Monk escuchó las palabras del alcaide. En este momento solo escuché a Charlotte Linlin hablando con el mensajero del alma. Podrá tomar ventaja, matando así al mensajero del alma, impidiéndole seguir escapando. Pensemos en cómo lidiar con Monk a continuación y dejemos de preocuparnos por este fracaso. Todos también empezaron a pensar en este momento, pero debido a la pérdida de los combatientes del gobierno mundial. Después de escuchar las palabras del mensajero del alma, Charlotte Linlin, Kaido y otros también estaban muy indefensos. Y también dijo que puede ayudarlos a lidiar juntos con el mensajero del alma, no sé si les gustaría conocerlo. Monk también entrena sin parar, quiere hacerse más fuerte. Así que no estoy muy decepcionado, el mensajero del alma vio a Charlotte Linlin, Peli Roja y otros. Deberías estar muy decepcionado, tus expresiones no son del todo correctas. 10. Después de decir esto, también esperaron la respuesta del alcaide, y el alcaide también negó con la cabeza. Al principio no teníamos muchas esperanzas, así que incluso si fallas, no nos decepcionaremos en lo más mínimo. Si seguimos postergando este asunto, nunca lo lograremos. ¿Estás seguro de que la otra parte realmente dijo eso, que no agregaste aceite ni vinagre? Luego inclinó las manos ante Monk, y Monk también dejó el equipo de entrenamiento en el suelo. También se volvió enérgico en un instante y luego habló con el alcaide. Como resultado, los próximos planes de varias personas también se vieron afectados, y varias personas propusieron varias soluciones, una tras otra. ¿Qué te pasa? ¿Por qué es tan claro, lógicamente hablando, que lo harás después de que yo regrese? Sin embargo, no había forma de darse cuenta, así que lo dejaron pasar apresuradamente y se ocuparon de sus propios asuntos. Luego habló con Monk con firmeza. En ese caso, tengamos una buena discusión sobre qué hacer a continuación. Al ver esto, el mensajero del alma suspiró impotente y luego habló. Cuando no tenía ninguna expresión, se quedó un poco perdido y luego habló con varias personas. 653 Después afuera hay un tipo que dice ser el alma venerable y te está buscando. Charlotte Lindling, Kaido y otros suspiraron impotentes cuando vieron el regreso del mensajero del alma. Y justo cuando Monk estaba empapado de sudor, el alcaide también se acercó a Monk. Luego de terminar estas palabras, también esperó las respuestas de varias personas. Después de decir esto, Monk también está esperando la respuesta del alcaide. Alcaide, ¿tiene algo que decirme? Queriendo ver dónde está el alma venerable, Monk, guiado por el guardián, también vio el alma venerable. Después de ver a venerable Sul, Monk también asintió levemente. Comparada con el enviado del alma, esta venerable alma divina es extremadamente erguida y esta persona está vestida magníficamente. Y parece que también es extremadamente parecido a un hada. Entonces Monk también tomó sus manos hacia venerable Sul y luego habló. No sé cuál es tu verdadero propósito aquí. ¿Por qué viniste aquí de repente? ¿Quieres ayudarme a lidiar con el mensajero del alma? No me conoces y nunca me has conocido antes. ¿Por qué apareciste de repente y estuviste dispuesto a ayudarme? Podría ser que lo hiciste por amabilidad. Después de decir esto, Monk también miró a venerable Sul-Sul con dudas, esperando la respuesta de venerable Sul-Sul. Venerable Sul también sonrió levemente después de escuchar las palabras de Monk. Luego, frente a Monk, Taguchi respondió. No estoy aquí para ayudarte, estoy aquí para ayudarme a mí mismo. Monk también se sorprendió un poco cuando escuchó las palabras y luego miró a venerable Sul-Sul con curiosidad. Luego también esperó a que el venerable espíritu siguiera informando. El venerable Sul-Sul también volvió a hablar con Monk después de deliberar sobre sus palabras. El mensajero del alma me guarda rencor, y los dos aprendimos el arte del alma al mismo tiempo. Pero este tipo usó la técnica del alma para dañar a otras personas. El propósito original de la investigación del arte del alma es salvar personas. Así que me preparo para luchar contra él y luego despejo el portal. Después de escuchar estas palabras de venerable Sul, Monk también entendió el motivo del asunto. Resulta que el alma enviada y el alma venerable provienen de la misma escuela, no es de extrañar que tengan enemistad. Entonces Monk habló con venerable Sul. Dado que este es el caso, deja de quedarte afuera y entra a hablar primero. A continuación, dejemos de lado la cuestión de luchar contra el mensajero del alma. Una vez que estemos listos, no será demasiado tarde para partir para tratar con el mensajero del alma. Después de escuchar las palabras de Monk, venerable Sul también asintió levemente. Luego siguió a Monk y entró en el mundo submarino. Después de entrar al mundo submarino, los dos conversaron alegremente. Al ver que era casi mediodía, Monk también pidió al alcaide que preparara la comida. Luego charlaron alegremente con venerable Sul y esperaron a que ambos se emborracharan. También regresaron a sus respectivas habitaciones para descansar y esperaron hasta la mañana siguiente cuando despertaron. Los dos también comenzaron a discutir el asunto de tratar con el mensajero del alma. Solo escuché que Monk también estaba hablando con el alma venerable frente a él en ese momento. ¿Qué vamos a hacer con esto a continuación? Si se trata de luchar contra él. No tengo ningún miedo en absoluto, puedo derrotarlo fácilmente, el bien de Zhao. Pero de alguna manera este tipo ha podido escapar de mis manos. Creo que no hay forma de perseguirlo, así que no he tratado con él durante tanto tiempo. De lo contrario, lo habría matado hace mucho tiempo. Venerable Sul también agitó las manos después de escuchar las palabras de Monk y luego habló con fuerza. No te preocupes por esto, estoy en el mismo nivel que él, conozco sus movimientos de escape, cuando escape, puedo imponerle una restricción para que no pueda escapar. Después de decir estas palabras, venerable Sul Sul también le dio unas palmaditas en el pecho. Dijo que definitivamente puede manejar el asunto correctamente, después de que Monk escuchó las palabras de venerable Sul Sul. También asintió aliviado y luego le dijo al venerable Shenun. No tengo ningún otro problema aquí, solo este. Como dijiste que puedes resolverlo, partamos de inmediato para encontrar al mensajero del alma. Matar a este tipo antes nos permitirá a ambos estar más tranquilos. Después de escuchar las palabras de Monk, venerable Sul también asintió repetidamente, aprobando mucho las palabras de Monk. Después de eso, los dos también comenzaron a prepararse y esperaron hasta el mediodía de 823 ese día. Los dos también trajeron a muchos hombres fuertes al lado del gobierno mundial y esperaron hasta que llegaron al gobierno mundial. Monk también dejó que estas potencias del mundo submarino rodearan al gobierno mundial. Después de recibir la orden de Monk, muchas personas poderosas en el mundo submarino también fueron enviadas una tras otra. Posteriormente, el gobierno mundial quedó completamente rodeado y luego Monk giró la cabeza para mirar a venerable Sul. Venerable Sul Sul también sonrió levemente, y luego los dos gritaron para convocar al Sul Messenger juntos. Y la aparición de Charlotte Linlin y otros, el mensajero del alma y Charlotte Linlin y otros están en la residencia. También fue después de escuchar la voz afuera, y luego se miraron. Todos estaban extremadamente indefensos y luego abandonaron el gobierno mundial uno tras otro. Luego salió y vio al monje y al alma venerable parados afuera. Al ver a venerable Sul, Kaido, Charlotte Linlin y otros no mostraron ninguna otra expresión. Pero esto sorprendió al enviado del alma, y estaba un poco nervioso en ese momento. Porque en realidad conoció a un conocido aquí, y la fuerza de esta persona también es extraordinaria. Y puede que sea mucho más fuerte que él. En ese momento, Charlotte Linlin también notó la expresión en el rostro del mensajero del alma. Luego también le preguntó al mensajero del alma con dudas. Mensajero del alma, ¿qué te pasa? ¿No es muy difícil tratar con esta, mala, persona frente a ti? Después de decir esto, también esperó la respuesta de la otra parte. El mensajero del alma en este momento también está extremadamente indefenso, solo lo escucha en este momento. También habló con Charlotte Linlin, Kaido y otros. De hecho, es muy difícil lidiar con el oponente. Este chico viene de la misma escuela que yo. Este tipo conoce todas las artes del alma que yo conozco, y esta vez probablemente no podré escapar. Después de decir esto, también suspiró impotente. Charlotte Linlin, Kaido y otros también extendieron sus manos después de escuchar las palabras del mensajero del alma. Solo escuché a Charlotte Linlin hablar también en este momento. No tienes que preocuparte, este tipo no tiene nada que temer, hay tanta gente de nuestro lado. Solo hay una o dos personas del otro lado, ¿todavía tenemos miedo de que no lo logren? ¿Cómo puedes tener éxito si tienes miedo del este y del oeste? ¿No lo crees? Una vez terminada esta frase, Charlotte Linlin también fue el hombro del mensajero del alma borracha. Le indicó al mensajero del alma que no se pusiera nervioso, el mensajero del alma también extendió las manos y luego dijo con impotencia. Bueno, dado que este es el caso, solo puedo confiar en ti una vez, y luego pelearé con ellos. De hecho, la idea del mensajero del alma es irse de aquí, pero ya lo han dicho varias personas. Si dijera que se fuera, sería un poco inapropiado y probablemente sería ridiculizado. Mientras las pocas personas charlaban, el venerable Shenul también le dijo al mensajero del alma con voz fría. ¿No vienes a saludarme cuando me ves? ¿Todavía estás ahí hablando con otras personas? Parece que ustedes realmente no me respetan. Después de decir esto, también resopló con frialdad. Charlotte Linlin, la enviada del alma y otros, después de escuchar estas palabras del alma venerable. También fue la burla de Kitty, solo para escuchar al enviado del alma burlándose del alma venerable en este momento. Ustedes están realmente un poco locos, no crean que son mayores que yo y que pueden mostrar su poder aquí. Déjame decirte que no eres tan poderoso y no te tengo miedo, solo confío en ti. Junto con mis compañeros, puedo derrotarte. Después de escuchar las palabras del enviado del alma, Monk volvió la cabeza para mirar al alma venerable. Venerable Shenul también estaba un poco avergonzado, sentía que la otra parte estaba demasiado desenfrenada. Solo escuché eso en este momento, también le dijo fríamente al mensajero del alma. Parece que no lloras cuando ves el ataúd, si ese es el caso. Entonces ya no mostraré piedad y te mataré a ti a continuación. Después de escuchar las palabras de venerable Sul Sul, el enviado del alma también se burló. Has dicho eso antes, pero al final todavía no puedes hacer nada por mí. Así que no estés ahí y digas esas cosas inútiles, no te tendré miedo en absoluto. Después de decir esto, también mostró una expresión burlona hacia venerable Sul Sul. Venerable Shenul también negó con la cabeza en este momento y luego habló. Parece que te has obsesionado tanto con tu obsesión que has llegado a este punto. Y también coopera con esas tres personas odiosas detrás de ti. Parece que en el futuro, si no te ataco, realmente seguirás obsesionado con eso. Después de decir esto, también negó con la cabeza y luego caminó hacia adelante lentamente. En ese momento, Charlotte Lindling se apresuró a pararse frente a los dragones celestiales. Cero buscando flores, en este momento, Celestial Dragons también negó con la cabeza hacia Charlotte Lindling y luego habló. No entiendes el conflicto entre nosotros dos, así que déjame luchar con él. Después de terminar estas palabras, también se volvió hacia el alma venerable que estaba al frente y dijo con voz fría. Ya que quieres pelear conmigo, entonces tengamos una buena pelea. Pero tienes que prometerme que Monk no hará ningún movimiento. Si este tipo se interpone en el camino y hace un ataque repentino, entonces no pelearé contigo. Después de decir estas palabras, también miró a venerable Sul Sul con ojos ardientes. Después de escuchar las palabras del mensajero del alma, el alma venerable también mostró una expresión burlancia. Solo lo escuchó hablar en este momento. En el pasado, no decías esas cosas, tenías mucha confianza. ¿Por qué negociaste conmigo hoy? Pero también en términos de lucha. Después de decir esto, también tenía una expresión de broma en su rostro y miró hacia Sul Messenger Montan. El enviado del alma también negó con la cabeza cuando escuchó las palabras y luego le dijo al venerable ser espiritual frente a él. Admito que no puedo vencer a Monk y tengo miedo de luchar contra él. Pero no te preocupes, definitivamente no te tengo miedo. Con solo confiar en ti, puedo matarte con mucho esfuerzo. Después de terminar estas palabras, también miró fríamente al alma venerable frente a él. Venerable Shenun escuchó que Tretuoseven también sabía sobre este tipo y que no había cura para ello. Siendo ese el caso, no hay necesidad de decirle nada más. Luego corrió hacia adelante rápidamente y luego golpeó, tratando de matarlo. Después de decir esto, también se dio unas fuertes palmaritas en el pecho, demostrando que definitivamente trabajará duro en el futuro. No pospongas las cosas, date prisa y pelea conmigo. Después de escuchar lo que dijo Monk, venerable Sul también sacudió la cabeza con impotencia. Después de decir estas palabras, también le gustó venerable Sul Sul. Monk, que estaba a un lado, también sacudió la cabeza con impotencia y luego habló con venerable Sul. Después de decir esto, también miró al mensajero del alma con indiferencia. No sé si es posible. Monk también asintió levemente en ese momento, sin decir nada. Después de escuchar la pregunta de Charlotte Lindling, el mensajero del alma también negó con la cabeza. Déjame ocuparme a ta persona de ahora en adelante, solo espera allí un rato. Pero es una lástima que en este momento, el alma venerable también haya concentrado correctamente el poder de ataque. Y en este momento, venerable Sul Sul también de repente se convirtió en un fantasma, esquivando el golpe del oponente. Honorable alma, ¿aún no has terminado la batalla? ¿Cómo es? ¿Necesitas ayuda? Y no te preocupes, nunca perderé más tiempo. Y ya ha lanzado a ese grupo de poder. Luego habló con Monk. El mensajero del alma también inclinó la cabeza en este momento, esquivando el golpe del oponente. A medida que este grupo de energía se acercaba, también atravesó al mensajero del alma de una vez. Y justo cuando el enviado del alma estaba aturdido, el cuerpo del señor del alma se solidificó nuevamente. Charlotte Lin Lin, Kaido y otros también se apresuraron hacia adelante y luego miraron seriamente a las personas frente a ellos. Luego se escondió apresuradamente a un lado, tratando de evitar el ataque del oponente. En este momento, el alma divina Venerable 5, 0 también habló con el mensajero del alma con voz fría. El mensajero del alma también resultó herido de inmediato. Luego se limpió la línea de sangre en la comisura de la boca, se puso de pie y miró a Venerable Sul Sul con seriedad. Si no funciona, déjame luchar con ello. 0 Luego puso su rodilla sobre el abdomen del oponente. Solo escuché que Charlotte Lin Lin también le estaba preguntando al mensajero del alma en este momento. Esto dejó atónito al mensajero del alma. El enviado del alma también resopló fríamente después de escuchar las palabras del Venerable Shenoun. Con la aparición de luz verde, el mensajero del alma también es obvio. Luego también esperaron a que el alma Venerable y el mensajero del alma siguieran luchando. Luego le dio un puñetazo en la cara al mensajero del alma. Después de eso, corrió hacia adelante a un ritmo rápido y luego liberó su propia fuerza. Luego también señaló hacia adelante con los dedos y un grupo de rayos de luz verde apareció en las yemas de sus dedos. Con la concentración de poder, el mensajero del alma también sintió el majestuoso poder en su cuerpo. Luego también extendió su mano, señaló a Venerable Sul Sul y luego le dijo a Venerable Sul Sul con voz fría. Ahora mi fuerza también ha mejorado mucho. A continuación, nunca te tendré miedo, así que puedes pelear conmigo. Después de decir estas palabras, también miró fríamente a Venerable Sul Sul. Venerable Shenoun también negó con la cabeza en este momento y luego dijo una gran palabra. Luego volvió a pelear con el mensajero del alma, y la batalla entre los dos también fue extremadamente hermosa. Monk también está muy irritable mirando desde el margen, incluso si es más hermoso, se retrasará diez veces. Y justo cuando Monk estaba a punto de hacer un movimiento para ayudar al alma venerable y destruir al enviado del alma. El alma venerable también fue un ataque, por lo que dejó inconsciente al mensajero del alma allí. Después de terminar esto, Venerable Sul también volvió la cabeza y miró a Monk con seriedad. En ese momento solo le oí hablar enérgicamente con Monk. Está bien, ya no queé al mensajero del alma y dejaré que tú te ocupes de él. Después de terminar estas palabras, Venerable Sul también se retiró al lado de Monk. Monk también asintió levemente en ese momento. Luego, con una media sonrisa, miró a Charlotte Lindling y a muchos otros. Charlotte Lindling, Kaido y los demás también fruncieron el ceño sin cesar después de escuchar las palabras del Venerable Alma Divina. Entonces él también tuvo la intención de retirarse. Y en ese momento, Monk también habló con Charlotte Lindling, Kaido y otros. Ustedes no quieren escapar, nunca los dejaré ir fácilmente. Será mejor que seas honesto conmigo y te quedes aquí. Después de decir esto, también miró a las personas frente a él en broma. Charlotte Lindling, Kaido y otros, tú también me miraste y yo miré al tuyo, pero no me atreví a hablar más. En cambio, se quedó allí sin atreverse a moverse. Y Monk también se acercó lentamente al mensajero del alma. Cuando caminó frente al enviado del alma, Monk también volvió la cabeza y le preguntó al alma venerable. Ahora quiero hacerte una pregunta y no sé si podrás responderla. Después de terminar estas palabras, también miró seriamente a Venerable Sul Sul. Después de escuchar las palabras de Monk, Venerable Divina Sul también asintió y luego habló con Monk. Si tienes algo que decir, dilo, ya hemos cooperado, no es necesario que me lo ocultes. Monk también sonrió levemente después de escuchar las palabras de Venerable Sul Sul. Luego, después de deliberar sobre sus palabras, 813 habló con fuerza de Venerable Sul Sul. Quiero tomar al mensajero del alma como mi subordinado, no sé cómo te sientes al respecto. Después de decir estas palabras, también miró a Venerable Sul Sul con ojos ardientes. Después de escuchar las palabras de Monk, Venerable Sul también quedó un poco atónita. No esperaba que Monk quisiera tener al mensajero del alma bajo su mando. Después de pensar un rato, también asintió pesadamente. Luego, frente a Monk, habló con firmeza. No es necesario que discutas este asunto conmigo, y no puedo decidir qué piensa el mensajero del alma. En quien quiera refugiarse, que se refugie en quien sea. Si hablas con él ahora, creo que debería estar de acuerdo. Después de que Monk escuchó las palabras de Venerable Sul, también giró la cabeza para mirar al mensajero del alma que cayó inconsciente al suelo. Luego se rascó la cabeza, sintiéndose un poco aturdido. En ese momento, Venerable Sul también vio las dudas de Monk. Luego habló con Monk con firmeza. No te preocupes, el mensajero del alma ya se ha despertado. Monk estaba un poco indefenso cuando escuchó a Venerable Sul hablar solo y luego habló con Venerable Sul. Después de terminar estas palabras, también esperó la respuesta del mensajero del alma. Venerable Shenul también estaba un poco avergonzado en este momento, también se rascó la nuca y dijo. No me importa eso. Y también usé la técnica de mi alma para bloquear todo el espacio circundante. Después de decir esto, también miró fríamente al mensajero del alma. Los dos hemos tenido tantos conflictos y quieres dominarme sin olvidar el pasado. Ahora que los enviados del alma han escapado, si todavía quieres decir algo, dilo rápido. Está bien, esta vez es el momento de darle una oportunidad al mensajero del alma. Después de decir esto, Monk también miró a Charlotte Lindlin y a los demás con indiferencia. No finjas más, ya que Venerable Sul Sul ya se ha roto, entonces, si continúas fingiendo, será un poco inapropiado. Ahora está en estado de sobriedad, pero ha estado fingiendo estar ahí todo el tiempo. Después de dejarlo inconsciente, solo le tomó unos segundos liberarse del coma. Ya que quieres pensar en mi aceptación como subordinado, entonces deberías encontrar mi cuerpo real y hablar de ello. Se descubrió que el mensajero del alma frente a él no era una persona real, era claramente solo un fantasma. Monk también sonrió levemente después de escuchar las palabras del mensajero del alma. La próxima vez, no debemos dejar que se ponga a sudar. Luego habló con el mensajero del alma. No, claramente vi a este tipo caer al suelo. Pero si ustedes todavía no están listos para rendirse, entonces no me importa matarlos. ¿Me vas a tomar bajo tu mando? Luego también miró al mensajero del alma frente a él. Después de esta frase, Zhao Zhao, Monk también volvió la cabeza y miró fríamente a Charlotte Lindlin, Kaido y otros. Después de que Monk escuchó estas palabras del venerable alma espiritual, de repente se dio cuenta. Después de escuchar las palabras del mensajero del alma, Monk también se quedó paralizado de inmediato. El mensajero del alma también se levantó impotente del suelo y, después de extender las manos, habló con Monk. De lo contrario, no quedarán las últimas palabras. Este mensajero del alma, es imposible escapar, ¿qué está pasando aquí? Mientras seas fuerte y prometas servirme después de rendirte a mí, te someteré. El mensajero del alma también se burló cuando escuchó las palabras y luego le dijo a Monk. Entonces Monk también volvió la cabeza y miró a venerable Sul Sul. Y te trataré igual que a otros subordinados. En ese momento, Monk también les dijo a Charlotte Lindlin y Kaido con voz fría. Luego le dijo fríamente al mensajero del alma que yacía en el suelo. Esto también me confunde mucho. Después de escuchar lo que dijo Monk, Charlotte Lindlin, Kaido y los demás se quedaron paralizados de inmediato. Luego, tras extender las manos, habló con Monk. No tenemos nada que decir, solo queremos vivir, no sé si quedará satisfecho. Después de que terminamos de hablar, Charlotte Lindlin, Kaido y otros también miraron a Monk con ojos ardientes. Tras oír lo que decían, Monk los miró con una media sonrisa y no habló. En ese momento, Charlotte Lindlin también puso los ojos en blanco. Inmediatamente después de eso, se arrodilló sobre una rodilla, inclinó las manos hacia Monk y dijo. Maestro monje, estoy dispuesto a servirle. Garantice que después de esto, nunca tendrá malas intenciones y acéptenos como sus subordinados. 590 Kaido y el duro pelirrojo hicieron lo mismo, Dan incluso cayó de rodillas, queriendo que Monk los perdonara. Monk también asintió con satisfacción en ese momento y luego habló. Así es, los que conocen la actualidad son héroes, ustedes tres son bastante decisivos. Siendo ese el caso, entonces ustedes tres deberían tragar estas tres pastillas. Estas tres pastillas no te causarán ningún daño. Pero si quieres traicionarme. Definitivamente activaré el poder de este elixir y los eliminaré a todos. Pap. Después de escuchar lo que dijo Monk, Charlotte Lindlin también extendió la mano. Luego se tragó la pastilla que le dio Monk. Kaido y el duro pelirrojo también tienen prisa, imitando las acciones de Charlotte Lindlin. Después de que los tres se tragaron todo el elixir, siguieron obedientemente a Monk. Monk también estaba muy satisfecho en ese momento, y luego también giró la cabeza para mirar a Shenun Zuni. Venerable Shen Soul todavía está luchando con el problema en este momento. Monk también estaba muy indefenso y le dijo a Venerable Sul Sul. Está bien, dejemos pasar lo que acaba de pasar. Reflexionemos sobre ello y luego prometamos que la próxima vez, no se permitirá que el mensajero del alma escape. Después de escuchar las palabras de Monk, Venerable Sul también exhaló un largo suspiro. Aunque lo que dijo Monk tenía sentido, se sentía muy infeliz en su corazón. Está claro que ya he arreglado todos los arreglos. Pero el mensajero del alma se escapó de nuevo, lo que realmente hizo que Venerable Sul Sul se sintiera avergonzado. Posteriormente, Venerable Shenun también regresó a Ghost Gate Gun bajo el liderazgo de Monk. Después de llegar aquí, Monk también dejó que Charlotte Lindling, Kaido y otros trabajaran en la pandilla fantasma. Pero él y el alma venerable comenzaron a buscar el rastro del mensajero del alma. El mensajero del alma también mostró su rostro antes, por lo que es imposible que desaparezca de la nada. También hay una razón para querer irse, no puedes simplemente huir así, sin la ayuda de ningún movimiento. Basándose en este análisis, Monk también le preguntó al Venerable Alma. ¿No has aprendido algunos movimientos extraños? Si no me equivoco, puede que se trate de alma venerable, que genera nuevas ideas a partir de otras antiguas. Utilice los movimientos anteriores, luego mejórelos y desarrolle los movimientos de forma independiente. Después de escuchar las palabras de Monk, Venerable Sul también frunció el ceño y pensó por un momento, luego asintió enfáticamente. Fin del capítulo. Gracias por escuchar este capítulo y apóyennos en la página de Patreon, donde se subirá los próximos capítulos de la novela, nos vemos y por favor suscríbanse para seguir creciendo en el canal.